¿Hay alguna persona que se conecta hoy? ¿O al mismo de ustedes? No, no. No, no. ¿Aló? 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 Pregúntale a Ana, pregúntale si se está escuchando, si está viendo. ¿Se escucha? Voy a ver si se escucha, porque la comunidad puede escuchar. Ah, no, aquí está la más tarde, yo voy a ver si se escucha el nítido. Ya. Venga. Entonces le pedimos que se ponga la comunidad, porque tuvimos un pequeño percanso tecnológico. Tenemos hoy día una visita ilustre, no importante para nosotros, sino para la comunidad toda, y para la provincia también. Y en especial para aquellas personas que requieren tener, recuperar la confianza de la justicia, porque aquí no nos visita, reproducirla la voluntad de acercar cierto acuerdo judicial a la justicia. Y eso es el motivo de que quiero solicitar salir la sesión en nombre de Dios, de la Padre, de los ciudadanos de María Pinto, a efectos del 18 de mayo del 2023, con la presencia de nuestro fiscal regional, Pérez Calab, en la nueva presidencial. También quiero pedir si podemos dejar la cuenta de Caldeza y la lectura de la correspondencia y la aprobación de las actas, para colocar en el puesto inicial la participación y la propuesta que trae el fiscal para la Comuna de María Pinto. ¿Se aprueba el uso? No. Ya. En realidad, el día usted cree que va a ser el case, ¿cierto? Sí. Entonces, tendríamos que también escriben el título de la canción, que sería presentación de propuestas de trabajo conjunta, con convenio de colaboración en la estrategia regional occidente y la municipalidad. Es presentación, someto. ¿Se aprueba? ¿Se aprueba el plato de esto? Entonces, le damos la palabra a nuestro fiscal regional. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Como dientes, me venimos a estar felices. Es lejos de hoy. Bueno, me presento, mi nombre es José Luis Pérez Calaf. Calaf, por la madre. Me gusta los árabes. Soy fiscal regional metropolitano occidente. Para que usted sepan, hay colega aquí, pero el periodo de un fiscal regional es de ocho años. El mío termina en enero del año 2023, 2024. Así que ahí voy a terminar. Antes de esa época ya debe de haber un nuevo o nueva fiscal regional para la zona occidente. Ojalá sea mujer. Me encantaría que fuera mujer la que venga para la... ¿Te pides en ese cargo? Yo termino en ese cargo. ¿No lo existen? Sí, me voy a la casa. Me voy a la calle. Es broma. No, no, así lo haría. Mi mujer me reclamaba. Yo antes era juez. Tuve 16 años en el juez judicial. El juez judicial uno termina a los 75 años. Yo renuncié al juez judicial para postular a la fiscalía. Y eso me ha transformado en ese sal de enero. Entonces no la tiene muy contenta eso. Pero bueno. ¿Por qué hay un hombre sinopatía? Pero bueno, Dios dirá lo que depara para mí el futuro. Me propuse esta reunión con usted. Se la pedí, le agradezco a la alcaldesa que nos haya aceptado esta invitación, esta convocatoria. Estoy dando un recorrido por las visitas comunes que son de la Policía de la Fiscalía Metropolitana Occidente para mostrar y contar cosas que hemos hecho en estos siete años y dejar algunas propuestas, peticiones para lo que resta de este octavo año mío. Pero además para que quede después. Yo creo que, como dijo la alcaldesa, es muy relevante que la justicia esté a disposición. Por ahí yo siempre digo, la justicia debe asegurar a todos, no solo al imputado. Se ha dado mucho eso, el derecho al imputado a acto, pero el derecho a toda persona a ser escuchada. Y yo creo que en eso estamos un poco al débil. Se llama judicial incompleto, ¿no? La Fuerza Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría también lo sube. Entonces las propuestas son un poco para esto, para de qué manera buscar la forma de permitir ese acceso. A mí no me gusta asegurar justicia, ¿no? Me gusta asegurar el acceso a la justicia. Porque el dar a cada uno lo suyo es muy difícil. Yo esos 16 años que fui juez, uno se gana muchos enemigos, gente que te detesta por la forma que resolviste, y otras que te aprecian, pero no tanto. Todavía me encuentro con gente que me saluda, me dicen, magistrado, yo digo, ¿cuál será de eso, mejor? De los que sí o de los que no. Uno trata de hacer justicia en la medida posible con lo que uno tiene a su mano. De esos 16 años, mi penúltimo cargo fue juez de letras de la comuna de Talagante. Aquel ladito, eso fue, siempre recuerdo yo que fueron mis mejores años. Después me fui a juez de Santiago, que fueron mis peores años. Ser juez de Santiago no es fácil. Es complejo. Después del crimen, sobre todo, era el más difícil todavía. Pero lo que... Una de las cosas buenas que tenía el sistema judicial es que nos obligaba a los jueces a de lunes a sábado dar una cantidad de horas de atención. Usted tiene que estar sentado, señor juez, en ese estrado a recibir a Pedro Juan y Diego, a todos y todas, para lo que fuera del caso, los penales en ese caso. Y uno tenía el funcionamiento de ordinario, entre una era de 8 a 16 horas, y uno después trabajaba más. Pero nos obligaba, como jueces, entre 10 y 12, el que le pida audiencia, usted tiene que recibir. Y donde fue mucho más exitoso fue... Yo también fui juez en el sur, en el nacimiento. Pero en Talagante tenía competencia de familia, competencia civil y penal. Y en familia uno no le tocaba recibir a todos, ¿no? La Corporación de Asistencia Judicial daba un respaldo a las cuestiones de familia muy relevantes, pero eran los jueces los que resolvíamos. Y tenía un tribunal que tenía muy buena dotación de prensa. Y uno ahí, de 10 a 12, resolvía cantidad de cosas que eran las que a uno le hacía que al terminar del día había ganado su día de trabajo. Entonces, de ganarse el pan nuestro de cada día, uno se lo ganaba día a día. Y yo creo que el sistema judicial ha perdido un poco ese encanto, ¿no? Ese encanto porque hoy día los conflictos penales los resuelven tres. O sea, el juez ahí está el defensor por un lado y está el fiscal por el otro lado. Pero la víctima... Hoy día la audiencia de un imputado siempre es con un defensor al lado. En cambio la víctima no siempre está en esa audiencia. Me propuse el año pasado, algo avanzado, de pedirle al Poder Judicial, afortunadamente hoy día hay una ministra en la Corte Suprema, se llama doña Andrea Muñoz, que crearon la Secretaría de Género. Y muy activamente le hemos pedido que nos permita seguir conectados. La pandemia nos obligó a cerrar la puerta y abrir la ventana en el sentido de que las audiencias pudieran ser de manera virtuales. Y uno de los lugares donde mejor se hizo eso fue el talagante. En talagante cada vez que había causas de violencia de género, violencia entre familiares, la Fiscalía le pedía al tribunal de abrir un link para que las víctimas de esos casos se pudieran conectar a la audiencia. Y como fiscales y como jueces tenemos la obligación de escuchar a la víctima, cada vez que había estos conflictos en talagante, el juez podía escuchar a la víctima directamente. No para una solución ideal, ¿no? Pero por lo menos para que la escuchara. Para escuchara que quería que ese hombre, ese agresor, saliera de la casa, o se sometiera a un tratamiento, o se impidiera que no fuera a su lugar de trabajo. Respuestas que las víctimas necesitaban aquí y ahí abajo. Bueno, en un caso, en la mayor cantidad de casos, eso fue posible. El tema es que, post pandemia, el Poder Judicial va a volver a la presencialidad. Yo le pedí a doña Andrea Muñoz que nos permitiera que esa vuelta fuera con algún cerdo, ¿no? Que dejara algunos casos que permitieran a la víctima poder seguir conectándose. Sentado ahí con el imputado, con el hermano del imputado, con el hijo del imputado, iba a ser una mala respuesta. Entonces, la posibilidad de conectarnos a una audiencia virtual, le pedí que eso fuera una manera de acceso a la justicia. Y ya, revisaron los convenios que tenían, los parámetros que tenían, me hicieron, me pidieron hacer una presentación formal, me dijeron que al principio no tenía ningún reparo que fuera así. Ellos, la Constitución de Problemas es muy cuidadosa de no dar directrices obligatorias a los jueces. Y yo le pedí que, por lo menos, que fuera una alternativa posible, ¿no? Que permitiese que en los casos que cada juez resolviera, esas víctimas pudieran conectarse. Y eso es uno de los proyectos que queremos plantearle, lo voy a mostrar en la nueva lámina, que necesitamos el consenso del Consejo para que, ya hablamos con el Gobierno regional, para financiar algo que permitiera esa posibilidad de eso. Voy a empezar con la presentación que tiene más temas que eso. Nosotros tenemos 17 comunas, tenemos fiscalías, bueno, hay abogados acá, así que, orgánicamente la fiscalía, hay un fiscal nacional, fiscales regionales por cada una de las regiones del país, en Santiago haremos cuatro, Centro-Norte, fiscal Javier Mendaliz, Oriente, fiscal Lorena Parra, Sur, fiscal Héctor Barro, y la zona corriente donde estoy yo. Bajo las fiscalías regionales hay fiscalías locales. La ley ordena que el Ministerio Público se ordene territorialmente de acuerdo a lo que la presentación que haga el fiscal regional. ¿Cómo quiere organizarse dentro de su territorio? Nosotros dentro de Santiago somos las que tienen un territorio más grande, donde tenemos más ruralidad. La verdad que la razón por la que yo postulé hasta la fiscalía occidente era porque eso tenía ruralidad, atacante, y tenía urbanidad, Malpú, Pudahuel, tenía ese encanto de mezclar las dos riquezas que tiene la vida en esa área. Pero claro, somos lamentablemente, dentro del Ministerio Público, los más pobres. Yo siempre ando comentando de que numéricamente tenemos muchas más causas que la Fiscalía Oriente, y tenemos casi 100 personas menos que la Fiscalía Oriente. No hay duda que el fiscal regional de la zona oriente, en su tiempo Hernández Dari, en su tiempo Alberto Ayala, en su tiempo Manuel Guerra, lograron que el fiscal nacional dotara adecuadamente, y parece que el fiscal regional de la zona occidente, Solange en su tiempo, Saba en su tiempo, y yo, actualmente, no logramos convencer al fiscal nacional de su tiempo de dotar adecuadamente de gente. No obstante eso, a pesar de la pobreza, a pesar de tener menos, hemos hecho cosas que, en algunas semanas vamos a mostrar, es que hemos hecho logros que ni la Oriente ni la Sur han tenido en estos siete años, simplemente porque, a partir de la pobreza, uno tiene que, como ha dicho María Pinto, tiene que poner el nombre de su comuna, en el nombre de nuestra fiscalía, en, 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 para resolver este año. Adelante, Lorena. Dotación nuestra, sesenta y ocho fiscales, doscientos setenta y seis funcionarios, hay bastante paridad, no es fácil encontrar la paridad, yo, lo que hoy decía, decían en San Bernato, donde más nos faltan mujeres, son en San Bernato, que la mayor parte de fiscales es hombres, y se nota, ¿no? Se nota porque, en el sentido de que es la fiscalía que más, más compleja tenemos. Porque cuando, lo que hoy decía, cuando en Meripilla, que tenemos un tema de dotación, más o menos, paritario, se nota, pues, a paridad, de, de trabajo, la mujer es mucho más eficiente, la mujer es mucho más efectiva. Les dije, ¿no? Tres hijas, así que no. Lo anda. Me encanta. Me encanta. Este es nuestro trabajo en el año 2022, hay cifras, números, a veces dicen cosas, a veces no tanto, juicios orales, ustedes saben que lo que es Tribunal de Garantía es concurso a la vida, y cuando lo que es oralidad, juicios orales, juicios más complejos, es en Meripilla, yo siempre digo, el Tribunal Oral de Meripilla es uno de los buenos tribunales, creo yo, nunca los critico, porque a veces nos va mal, pero son tribunales que normalmente nos va bien, y normalmente aplican penas bastante malas. Así que, feliz con esto. La pandemia provocó, esto es lo que hemos llamado stop de causa, el Estado reconoció que este es un problema que estaba afectando al Poder Judicial, al sistema judicial, y dotó, por un tiempo acotado, con tres años, una dotación extraordinaria a la Fiscalía, Poder Judicial y Defensoría, de diputarle de jueces, fiscales y defensores, para hacer cargo de este resalgo que provocó. Yo creo que nosotros, en general, en términos generales, hemos hecho un trabajo adecuado para hacernos cargo de eso. El tema es que, cuando un sistema funciona de tres, da lo mismo que uno de los tres, haga bien la cosa, sino, porque yo tenemos un tema grave, muy grave, lo planteado formalmente el Poder Judicial vía reclamo, de que audiencias que no se están haciendo, audiencias que se están regentando. Es un tema muy grave que nos está pasando en San Bernardo, casi un 30% de las causas se están reagendando y eso implica retraso. Y también en Buda Güell, el primer juzgado oral, el primer juzgado oral de Santiago, también tenemos también matrimoniales. No nos pasan periodistas, no nos pasan talagantes. Es grave, ¿no? O sea, un juicio oral debe ser fijado de acuerdo a la ley entre 15 y 60 días después del cierre. El primer juzgado es cumple, esa audiencia no se hace, cuando se reagenda, se reagenda para tres meses, para cuatro meses y el promedio de reagendamiento de juicio en San Bernardo es de tres a cuatro. Estamos hablando de tres meses, cada vez, los juicios orales que deberían terminar en 15 y 60 días se están demorando un año, un año y medio. Y lo que pasa es que cada vez que se reagenda un juicio, eso nos pasa también en Canarias, cada vez que se reagenda la víctima pierde adherencia, no quiere. Y por segunda vez, alguna vez nos pasó esta en Bernardo que una de las víctimas o uno de los testigos, no recuerdo bien, era un juez. Y ese juez a la tercera vez que lo hicieron me dijo, ya no voy a ir más, tráiganme arrestado, tráiganme detenido, pero yo no voy a ir más, no estoy para el chuleteo digamos. Entonces, claro, eso lo planteamos, lo planteamos el Poder Judicial, incluso ya el reagendamiento en una época que obligaron que el reagendamiento se hiciera vía audiencia. Ya el Tribunal Oral de San Bernardo empezó a reagendar por despacho, o sea, sin siquiera citarlos. Le aviso que no tengo gente, no tengo jueces, el juicio se va a hacer, no sé, ayer, anteayer nos reagendaron un juicio para enero del año 2024. Y estamos hablando de causas que son personas que están frías de la libertad y digo yo, si el derecho se ha juzgado en precios razonables es una garantía, ¿cómo están aceptando a un imputado que tiene que esperar a este enero para saber si lo van a condenar o no? Bueno, el Poder Judicial recibió bien, la Corte de San Miguel recibió bien y armó un sumario, pidió información y está levantando para saber dónde está la problemática del reajendamiento. En cambio, Santiago, disculpen, no nos fue tan bien, dijeron que la información era suficiente y un problema del tribunal tenía que resolver. Una de las problemáticas que tiene la Fiscalía Occidente que trabaja con dos cortes de legislación, es la única a nivel país que tiene que trabajar con dos cortes de legislación. San Miguel, lo que es la ruralidad y Santiago, lo que es el proyecto de Cudewoel y Maipú. y son dinámicas muy distintas. No hay ninguna región que en su momento que ya Olivo tenía que trabajar con dos, porque si ya ni Concepción hoy día ya no, para separar las acciones. El tercer punto que está ahí que es una cifra, un monto, la unidad, el Ministerio Público trabaja con una unidad que tiene un funcionamiento distinto, que se llama la Unidad de Detención y Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Que cuando el gobierno, cuando el Estado entrega dinero al Ministerio Público para sus fines, esta plata la entrega separada. O sea, estos 305 millones de pesos que se entregaron en el año 2022 se entregan solo para dar atención a víctimas y testigos. Traslado, ubicación, protección, rejas, cambio de chapa, que son dineros que son solo para eso. Y quien nos dice que la gente no dice si le va bien el juicio y le arreglamos la etapa. No, le arreglamos la casa, lo traslamos, nos ha pasado incluso con víctimas que se retractan, pero igual se le da derivación a tratamiento psicológico también, se da ese pago. Ese dinero es de lo mejor gastado porque nos dice relación con la efectividad, capaz que nos vaya mal el juicio, pero esa víctima está atendida, es derivada, es atendida. Y de esos fondos normalmente se usan el 98% porque es plata bien usada, bien gastada. Ya lo entiendo. Ahí viene a nuestro fiscal de pasarela, le digo yo, a un Paul Martin de San García. No solamente pintoso es cabrón, además es muy inteligente y además es un fiscal que le gusta escuchar. yo no tengo problemas de no admirar a alguien que saca con uno. Yo admiro que es capaz de ponerse el obrón cuando es necesario. lo podemos refrendar porque Paul Martinson ha sido muy presente en la mesa de seguridad ciudadana, en la mesa de seguridad comunal, cosa que ningún fiscal antes no hizo, nunca ningún fiscal antes, quiere decir que Claudio Alba, en este caso fue el anterior, después de que se instaló la ley de que teníamos que tener esta mesa de seguridad pública comunal y Paul ha estado, si no está él, manda a su, y si no podía venir, se conectaba, ¿cierto Pablo? Así que refrendamos y además fue muy muy comprometido con el tema de las construcciones del estado de la ciudad y el tema del tráfico. Sí, como Paul uno dice ¿será de la presidenta? Porque parece fiscal del oriente, ¿no? Por favor, ¿cómo fue eso? La oriente es un ensayo, ¿no? Le gusta. Sí. Estamos, una de las cosas que quiero contarle a propósito de una lámina que viene después es tenemos que luego, en octubre se estableció la obligatoriedad de la ley de entrevistas de la ley de la ley de la ley de la ley nosotros tenemos necesidad de poner una sala de entrevista en cada lugar. Donde podíamos hacerlo era la fiscalía que es una fiscalía que tiene espacio para ponerlo pero un tema de dinero no nos dio. Estamos hoy día en cambio la fiscalía tiene una sala el tribunal de garantía de la ley tiene una sala adecuada y ahora afortunadamente se abrieron después de algunos reclamos porque claro tenerla y no usarla era la prorrogabilidad de ellos ellos al principio nos decían sí pero usan entre dos y cuatro o sea las víctimas de acá pues ya ¿por qué entre dos y cuatro no? Si más son salas que las disponibilizan para nosotros no es que las no es que necesitemos un juez ni un funcional bueno no las usamos nosotros esto ya estamos en convenio con ello ahora luego debemos empezar a usar esa sala para porque hoy día lo que estamos haciendo es trasladar nuestros niños y niñas y adolescentes a Melipilla porque en Melipilla logramos hacer una sala de entrevistas muy grabadas es un tema muy grande ¿qué complejo de dos y cuatro no nos manda la fiscalía no, lo que pasa es que no es el Poder Judicial la sala del Poder Judicial pero el Poder Judicial la fiscalía está mandando yo creo sí pero las salas de ellos o sea ellos construyeron esta sala antes de las salas de ellos lo que pasa es que la ley obliga a disponibilizar lo mismo que el centro de entrevista la PDI tiene que disponibilizar esta sala tiene que tener voluntad exactamente el único lugar donde no teníamos nosotros estaba en Curegaví hoy día ya el Poder Judicial dijo hay que poner de su parte afortunadamente esto ya está andando hace seis meses atrás es una conversación imposible hoy día sí eso es una buena novedad esto es el nivel de ingreso de denuncias de la comuna respecto a la fiscalía de Curegaví anual 2018 estábamos premio al estallido social estallido social fíjese en pandemia y tiene registro de que si son violencia entre familiares hay una lámina posterior un poco lo que es vas a ver qué tipo de delito aumentó estando encerrado es verdad que al principio disminuyeron en términos generales la violencia entre familiares eso va a aparecer a mediados de la pandemia y al final de la pandemia no al principio claro al principio fue como qué rico estar todos juntos todos los queríamos todos los descargamos después eso es lo que voy a dar la cara todos sabemos que la ley de violencia entre familiares es una ley que vino a buscar una respuesta jurídica a un tema que es mucho más que jurídico todos sabemos que la violencia entre familiares es mucho más que un conflicto penal el conflicto penal es cuando sobrepasa ciertos límites el tema es que claro conceptualmente se ha ido ampliando el concepto antiguamente el maltrato habitual que era casi únicamente de familia hoy día pasó todo a fiscalía y el maltrato habitual muchas veces es un tema conceptual que una pareja entiende que el maltrato habitual es una cosa otra que no entonces cómo resolvemos punitivamente un conflicto de una familia es muy difícil estos son numéricamente las cosas que más afectan el trabajo ¿cuál sería el delito contra la libertad e intimidar la libertad está en la siguiente amenazas amenazas contra personas propiedades amenazas eso son lo que más ocupa tiempo tiempo el trabajo en ley de tránsito es aquí donde está más cambiado porque yo veía esto ayer en el web ley de tránsito complejísima la última sí pero el segundo para nosotros un tema lo comentario a nosotros nos pasa en Talagante en Talagante tiene ley de tránsito más que San Vendano siento que Talagante es la mitad de San Vendano yo lo atribuía que capaz que por acá también sea lo mismo que Talagante tiene muchas líneas cuando yo después de allá me impresionaba la cantidad de manejos de esta vida manejos sin que llegaban era era una cosa que no hemos podido cambiar en la conciencia de las personas quiere decir hemos tenemos senda tenemos senda previene tenemos charlas en el liceo hacemos programas en cada lugar donde podemos colocar tenemos una socióloga a cargo del programa ahora nos ganamos el senda previene en forma permanente pero además traíamos se acuerdan el móvil este para la toma de con senda y la verdad es que es una inconsciencia total y el ingreso de este malas drogas aumentó el consumo del alcohol claro en estado de edad y María Pinto tiene algo muy complejo que el 20% de los que en general los accidentes en la línea de causa muerte son un 4% o un 2% de la región nosotros un 20% quiere decir hay un 20% de probabilidad de que en un accidente María Pinto muera la persona muera mucho más que la 10 veces más 10 veces más porque lamentablemente nuestra nuestra comuna está conectada por carreteras que se transformaron en zonas urbanas y gente que viene de afuera y que va de pesaje y peaje como es el caso de los comunes María Pinto pasa como que estuviera en la 68 por eso le dicen aquí la comuna de los lomos de toro porque hemos tenido que poner lomos de toro de una forma ya prácticamente indiscriminada que está causando hasta problemas en la columna de las personas pero igual pasa las penas son muy bajas las penas para este tipo de delito la corrupción en estado de edad a pesar de la ley no ha tenido la respuesta que nosotros hubiéramos querido es difícil yo creo que como dice la alcaldesa este es un tema casi cultural como que creemos que una copa no nos va a hacer nada al conducir y yo con la segunda mi cabeza incluso está conozco gente que dice que con la segunda manejo incluso más tranquilo como si la posibilidad de reacción fuera igual es un tema bueno pero es la primera en que yo veo que en segundo lugar de importancia está junto con Talagate el tema de abuso sexual con contacto corporal a menor de 14 años 21 casos estamos hablando de prácticamente dos un caso 1,8 al mes muy muy preocupante si sumamos la violación y el abuso claro dentro de estamos hablando de la esto estamos hablando del 2022 por lo tanto ya la pandemia había disminuido su complejo muy complejo bueno la ley es una de las ventajas de la ley 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 números imputados formalizados delante año 22 y hasta marzo 23 personas por hechos ocurridos mariales y los condenados por hechos ocurridos mariales no están vinculados al domicilio del imputado sino al lugar donde ocurrió el delito no, porque deberían ser comunes de nuestro delitos cometidos aquí pero tal vez no son ciudadanos de acá que es lo más probable la ley de entrevista ha sido grabada empezó en octubre del año recién pasado a nosotros ha sido como dice el dulce y la grasa lo dulce ha sido que hemos sido capaces de responder de una manera que yo me maravilla el reencanto de fiscales y profesionales en la investigación de delitos sexuales gente que ya había perdido un poco la verdad que investigar delitos sexuales es como ser psicólogo afecta profundamente al ser humano y la ley de entrevista ha reconquistado a fiscales y fiscales en la investigación de delitos sexuales porque han vuelto a tener contacto con la víctima en un contacto directo parte de lo dulce es también que el fiscal está podiendo tomar la decisión del caso mucho más oportunamente mucho más rápidamente antiguamente nos demoramos semanas meses en tomar una decisión tomar una decisión para el fiscal es decir voy hasta el final con este caso o lo desecho o lo paralizo antes es un tema que los fiscales les costaba tomar decisiones porque un poco los estándares que estándares tengo con este tribunal con este tribunal tengo muy complejo voy a necesitar más pruebas me demoro más enfermedad la ley nos ha permitido que el gran elemento probatorio es la entrevista para el niño niña y adolescente y esa entrevista hoy día nosotros la estamos haciendo en muy pocos días hay una evaluación previa que se hace por los funcionarios de la unidad de atención de víctimas y en los siguientes días en muy pocos días se está haciendo la entrevista por un profesional la ley obligó que entrevistar a este niño niña y adolescente es una persona un profesional un fiscal un psicólogo dijo que solo podían ser entrevistadores fiscales o profesional de atención de víctimas jueces y personal certificado de las policías y del ministerio del interior profesionales que tienen que ser capacitados y tienen que ser actualizadas en esta capacitación anualmente o sea tienen que validarse hice la evaluación hace un año otra reciente la parte más sagrada de la respuesta es que la ley vino con cero pero cero aporte a la fiscalía y para nosotros significado no solamente poner los fiscales en esto por lo tanto el fiscal que entrevista no puede ser el fiscal de la causa la ley dijo usted es el dueño de la causa el entrevistador es otro duplicó algo que hacían uno solo con la misma gente hoy día nos obligó a hacer un sistema de grabación de esa entrevista por lo tanto poner a una persona a cargo del sistema de grabación poner al sistema informático nuestro en grabar guardar difuminar la imagen porque hay que entregársela después a la defensa bueno hay que entregársela distrada no hay que entregársela para que no la difunde entonces hay que distorsionar la imagen todo un tema que fue ha sido costoso para nosotros insisto porque en San Bernardo lo que tengo más el que tengo más claro el nivel de en San Bernardo estamos con 200 entrevistas mensuales 200 entrevistas mensuales es una norma afortunadamente especialmente la policía de investigaciones tiene un centro de entrevistas especializados nosotros en un caso hemos estado derivando hacia allá Carabineros también está en vez de en este sistema le hemos pedido a Carabineros que ojalá la policía de investigaciones lo hizo poner personales con dedicación exclusiva a esto Carabineros no es así los entrevistadores de Carabineros están en esto pero también están en otra cosa están en esto y están allá hemos pedido a General Mondraz que ojalá pudiera sacarlo del ruedo de la función preventiva y ponerlo sobre esta investigativa de entrevista y eso permite que estén disponibles todavía están un poquito al dedo con Carabineros pero una relación bastante fluida habló del General Mondraz un 10 un 10 cosas que a partir de la pobreza el occidente ha hecho cosas que nos han desterrado a nivel del Ministro Público hay una imagen ahí que son tres fotografías la superior aparece el que habla y al frente del fiscal ex fiscal Eugenio Campo fiscal que era fiscal de Magallanes abajo mano derecha aparece el presidente de la asociación de fiscales Francisco Bravo y a mano izquierda en primer lugar aparece don Mario Carreras que es el fiscal de Arica Parineacola fuimos capaces de construir un sistema informático que permitiera que la flagrancia que está ocurriendo hoy día en la zona occidente nuestra construyendo un sistema robusto informático que más encima invitamos a Arica invitamos a Magallanes a trabajar juntos entonces hoy día en el caso de Arica hace 14 meses en el caso de Magallanes hace 5 o 6 meses estamos la flagrancia lo que ocurre lo que el carabinero recibe como un hecho flagrante se recibe en un sistema informático nuestro que hemos relatado nosotros y estamos trabajando mancomunadamente o sea la flagrancia todavía solo en base a 12 horas no las 12 horas son la obligación que tiene el policía de informarle al fiscal cuando ha detenido al ministro y efectivamente también hay 12 horas de declaración porque son 12 horas claro mucha gente no sabe y muchas veces critica porque después de haberlo tomado no lo metieron preso inmediatamente y el tema de la flagrancia es algo muy poco conocido por el común corriente de la gente el código establece hay un artículo que trata sobre casos en que debe entenderse como flagrante y efectivamente hace unos 2 años atrás se modificó los 3 últimos numerales el 129 para agregar lo que dice la alcaldesa las 12 horas cuando alguien ha sido detenido las 12 horas siguientes al delito en ciertas circunstancias se viene considerado flagrante y la persona puede ser detenida y hay otras 12 horas el policía desde que detiene el policía una persona tiene 12 horas para comunicarle al fiscal la verdad que esa es la norma que menos me gusta 12 horas puede ser muy tarde para saberlo en general este sistema informático ha permitido que esa información fluya mucho más a la pena y no pasan más de una o dos horas desde que el fiscal desde que ha ocurrido una detención en que el fiscal lo sabe porque tiene obligación de hacerlo por sistema lo relevante cuando pasó esa imagen lo que pudimos contar que el día anterior había sido el primer procedimiento de flagrancia de Magallanes un delito que había ocurrido en Magallanes y el que contestó el teléfono el que se puso en el sistema era un fiscal de Arica no era fiscal de Magallanes ni un fiscal de la siguiente fue un fiscal de Arica atendiendo el delito dando instrucciones del policía haga esto levante esta información suba al sistema tanto es así como que es un sistema que hoy día el fiscal nacional le está pidiendo que se haga no puede haber más hay lugares en que no tienen sistemas de violencia hay lugares en que el carabino tiene que llamar al fiscal y el fiscal no le contesta o el teléfono está ocupado o el teléfono está ocupado o el teléfono está ocupado o no hay vez hoy día el sistema hoy día el policía desde su celular se mete al sistema en este sistema que hemos creado nosotros y va creando el polio el dato del delito que se está ocurriendo y el fiscal está seis minutos después dándole instrucciones de qué hacer cosas que hace un año atrás era imposible pensar el estallido social encontró al ministro público desnudo el fiscal nacional nos pedía ¿cuántos detenidos tuvo? déjeme llamar al fiscal de Medellín déjeme llamar al fiscal así tenemos que hacerlo uno a uno hoy día el sistema nos entrega el día y eso es una herramienta que cada día digo abasteciéndose más hoy día la comunicación está fluyendo comentaba la alcaldesa delante que el ministro público hace varios años atrás le asignaron el banco unificado de datos o sea la información de gendarmería que recibí en la dirección general de movilización nacional debe fluir hacia este banco unificado de datos para que la fiscalía pueda hacer política de persecución de datos que sea una persecución de datos inteligente hoy día se está integrando el banco unificado esta bitácora para que no sé detienen a José Luis Pérez esa información entrega el tiro toda la información que tiene disponible respecto a José Luis Pérez para que el fiscal de flagrancia tome decisiones más adecuadas más efectivas bueno estoy hablando de algo que hace dos años atrás era imposible de pensar en el interés público y hoy día somos capaces además de de trabajar con las zonas más extremas del país esto ha hecho carne dos necesidades la necesidad de tener información exacta actualizada y la otra de permitir el descanso de los que antes no descansaban una de las cosas que más reclamaban los fiscales es que en la noche tengo que atender el teléfono y en la mañana tengo que ir a un hoy día separamos esas funciones ya nadie los que están atendiendo la violencia no tienen juicio solo se dedican a la atención de las violencias lo que estamos haciendo es cada vez mejorando la calidad de la información que reciben y obligándole al fiscal obligándole al fiscal a tomar la dirección de la investigación no se contente con que tuvieron el proceso ¿qué dijo la víctima? bueno que la víctima declare y usted tenga la declaración en línea ¿qué se levantó en el sitio de suceso? bueno levantamos el arma levantamos las huellas muéstremelas de inmediato de inmediato no mañana no pasado ahora quiero ver la imagen y tomar decisiones a partir de lo que está ahí usted sabe que el carabinero después de hacer todo ese procedimiento lo lleva al oficial de guardia al oficial de guardia que no estaba en el sitio suceso tiene que empezar a transcribir y eso en el papel a veces es muy distinto de lo que está en el sistema y de lo que el fiscal a partir de esa información fue capaz de tomar decisiones esta persona pasa control de detención va a ser formalizado y el fiscal va a tener la obligación de entregarle información para ese fiscal que va a la audiencia y le va a entregarle información completa esto es lo que pasó y aquí están los elementos que tienes que tú mostrar para la audiencia eso ha significado que nosotros tenemos ilegalidades una de las cosas que puede hacer un defensor en la audiencia es pedirle ilegalidad de la atención antes nuestras cifras eran de dos dígitos ilegalidades arregadas por la defensoría hoy día estamos en un cero coma algo de ilegalidad porque hoy día el fiscal tiene control sobre lo que está haciendo la policía tremendo resultado no, no es motivo de orgullo fuimos capaces de hacerlo imagínate dos dígitos pasar a cero coma dos dos fantástico a propósito de esta exigencia que le he hecho yo a los fiscales de flagrancia y a los fiscales de las fiscales locales les pedí que vamos a empezar a tramitar de una manera preferente algunos delitos si ustedes se meten a internet van a buscar la ley de Pareto una ley que explica la ocurrencia de la ley o sea el 80% de los delitos es explicado por el 20% de los imputados no es que un delito cometido por un imputado normalmente un imputado comete muchas más cosas de las que uno logra aplicar entonces si sabemos esta ley hagamos los cargos de las flagrancias cuando hay un detenido un delito violento un globo de violencia un globo de intimidación un globo de validado en que detenemos al imputado NNN bueno hagámonos cargos entonces he puesto una obligación al interior del micro público fiscal usted debe interrogar a esa víctima fiscal usted debe interrogar a los asesinos fiscal usted debe interrogar al imputado y el juez le dio 60 días para investigar el juez le dio 90 días usted en ese plazo tiene que cerrar la investigación o sea usted agote la diligencia y eso lo estamos midiendo a nivel de las teorías locales es acotado son pocos casos pero son indiciarios porque este tipo de delitos son aquellos casos en que cuando uno tiene buena prueba el resultado es mucho más efectivo nos vamos a tener buenas condenas rápidas condenas y uno sabe que un defensor que tiene estos casos va a estar siempre disponible para hacer confesar a su presentado o hacer aceptar un procedimiento abreviado a su presentado y hemos estado teniendo condenas efectivas rápidas no al año no a los dos años sino a los en pocos meses tener terminado estos casos lo que queremos no me alegro porque eso significa que están dando tramitación preferente a los delitos de mayor connotación cierto y más violento por lo tanto no vamos a tener en la casa esperando o con ¿cómo se llama? con arresto domiciliario porque nos pasa aquí que personas que han cometido delitos complejos están con el tema del pie cierto y los vemos caminando por la calle haciendo todos sus trámites alguien que le pegó un disparo a alguien entonces la gente dice y ahí está en espera nosotros queremos ir ampliando esto hoy día son a los robos porque el código les da una tramitación distinta permite el procedimiento abreviado es un procedimiento aceptado por el diputado que con pena desde hasta 10 años estamos haciendo una propuesta al ejecutivo para que se aumente a 15 años entonces un diputado en vez de un juicio oral que podría ser de 2 años más y podría tener una pena de 12 años hoy día puede aceptar una pena de 8 años para la fiscalía eso es exitoso porque hoy día con 2 años esta tasa es la necesidad de los 8 años que vamos a lograr entonces queremos enfocarlo eso uno lo que queremos agregar en el próximo tiempo es ley de armas o sea cada vez que hay una arma en un procedimiento que también haya tramitación pero claro para eso necesitamos información que hoy día no contamos la dirección general de movilización nacional es muy lenta para entregar la información la pericia de la arma es muy lenta son elementos esenciales para que el fiscal tome una decisión de llevar a fixo un caso entonces para eso todavía nos falta avanzar hay un proyecto que ojalá lo tengamos luego antes de terminar y la información que hoy día está en la dirección de movilización nacional esté disponible en línea para el Ministerio Público hoy día no es así hoy día tenemos que pedírsela y ellos nos responden y en esa pedida y responde estamos 2, 3 meses más complementando con esto lo que queremos es esa información que tenemos en este delito trabajar con el municipio especialmente con los encargados de seguridad para que esa información de estos casos fue traspasársela al encargado de seguridad para que él represente a ese vecino la señora Juanita el señor Don Pedro que han sido víctimas de estos delitos a través del encargado de seguridad nosotros pueden entregarle información en línea de lo que pasó esta persona fue formalizada esta persona se dio presa esta persona está aceptando un proceso o esta persona va a ir a juicio entregarle esa información a través del encargado de seguridad al vecino y de contrapartida queremos pedirle a este encargado de seguridad que nos entregue información que la víctima sigue en su residuo la víctima está debida quiere el juicio o la víctima no quiere el juicio o la víctima tiene unas imágenes que quiere entregarla que él nos represente o represente al vecino con nosotros y entregarle la información porque queremos esto hacer un plan piloto en el próximo mes con Talagante y aunque el encargado de seguridad es una persona muy comprometida con este tema ellos incluso en Talagante presentan querellas en todos estos casos entonces queremos hacer un plan piloto para que durante el próximo mes si resulta bien empezar a extenderlo a todas las comunas para eso necesitamos trabajar con los encargado de seguridad muy bien quería agregarle una modificación de la ley de control de armas ayer me equivoqué en la ley de control de armas está destacado esto que fue modificado como está ahí abajo ley 21.060 10 de abril del año 2023 hace un poco más de un mes se modificó para qué para incorporar como vehículos protegidos a los vehículos municipales que están encargados del tema de seguridad artículo 14 de la 21.060 no de la 14 de la 14 de la ley de control de armas no esa es la ley que modificó la ley de control de armas esta es la ley de control de armas la ley 21.060 agregó ese artículo a la ley ya el que colocare enviare activare arrojare detonare disparare o hiciera explotar explosionar bombas o artefactos explosivos incendiarios corrosivos en, desde o hace la vía pública edificios públicos por el libre acceso público dentro de o en contra de medios de transporte público y ahí se incluye vehículos municipales quiere decir incluyendo una piedra tirarle una piedra a un vehículo que preste servicio o a los empleados entonces tiraron las morotos de estos cabros que tienen que las morotos en una botella de agua ¿no? y qué pena se aplicará ahí está ¿cuál sería? el residuo mayor es un grado medio estamos hablando de 10 años 5 años un día de 10 años un día aquí encontré varias cárceles ojalá que así sea lo puse destacado porque antes los vehículos municipales no tenían este recuerdo no lo encuentro maravilloso 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 pero bueno hay otra modificación que no la voy a no la compro ahí la ley de tránsito me tocó cuando fuimos el otro día a San Pedro San Pedro de Medilla le decía ok hay una figura del 194 la ley de tránsito que establece dos figuras ¿no? el que no teniendo licencia profesional adecuada conduce un vehículo que requiere licencia profesional el camión el tractor los vehículos de transporte ese comete un delito que es bastante grave el tema es que el inciso segundo dice bueno el que le entrega el vehículo a esa persona también comete delito lo que pasa es que en general la fiscalía no hace mucho de la solución penal respecto a esto porque se enfoca en el más grave en este tiempo nos necesitan mucho más chicas entonces yo le decía a ustedes tengan cuidado hemos visto en Curacabí hemos visto en Medilla se está contratando muchos extranjeros para manejar este tipo de vehículos sin que ellos acrediten tener una licencia profesional bueno usted que lo está contratando usted que lo está llevando usted también puede ser detenido no da para detención porque no son de aquellos casos que detenen pero sí puede ser yo y nosotros le damos inscripción a ambos fiscales en Curacabí que empiezan a exigir abrir causa una contra el conductor pero otra contra el propietario o encargado del vehículo lo digo porque son zonas en que empezamos a contratar estamos en cierre porque ya no tenemos no tenemos el chileno que no sale tanta planta en cambio el extranjero no sale la mitad bueno sepan que pueden estar incurriendo en situaciones penales que les va a salir cara porque entregarle un vehículo a alguien que no tiene las calidades es entregarle un arma solicita la palabra Carolina en este caso por ejemplo acá pasa mucho que la figura es por subcontratación entonces yo agricultor tengo un campo y subcontrato a una empresa que me presta servicios de traslado de temporeros entonces se podría de alguna manera hacer extensiva la responsabilidad también a aquella persona que tiene el vínculo de subcontratación con el que subcontrataba es el responsable el contratista en el fondo es el responsable de pasarle el vehículo a la persona y en este caso el agricultor el dueño del fondo digamos donde subcontrata no tendría como una responsabilidad no, no lo tiene salvo que uno llegara a acreditar que efectivamente él tenía casi contrató a una empresa sabiendo que tenía puro extranjero indocumentado claro entonces uno podría llegar pero claro es más difícil pero sí al que está el que está trabajando directo el que le entregó es el responsable de la fiscalía entonces y nosotros hemos empezado un par de meses ya empezamos a levantar información entonces les hemos estado una instrucción a la policía a este lo pasa el control y a este lo deja citado a la fiscalía porque vamos a salir de una causa gracias fiscal adelante este es el proyecto mira es un proyecto que está enfocado con la alcaldesa de Nantes esto está enfocado a las personas mayores antiguamente se usaban adultos mayores hoy día la denominación es personas mayores gobierno regional nos invitó a levantar proyectos que fueran interesantes para nosotros como fiscalía a nosotros nos interesó este quizás el gobernador dijo el más viejo de los cuatro que está ahí dijo Pérez Calab que sea pasemos este proyecto y la verdad es que hemos estado muy entusiasmados nos hemos dado cuenta que es un proyecto que la fiscalía ni siquiera tenía un protocolo de actuación cuando personas mayores eran víctimas de esto lo tratamos con cualquier persona y la verdad es que las personas mayores son distintas cuando son víctimas de este proyecto porque no tienen el círculo protector no tienen las capacidades han perdido han perdido muchas de las facultades que tienen la señora que está allá abajo es la encargada de una ONG que se llama Miran que se creó ellos la fundaron pensando en la queriendo estudiar y buscar soluciones al suicidio de la persona mayor es increíble como es una situación que ha ido cada vez más o menos las personas mayores cuando ya no encuentran se sienten menos cavadas menos banduradas y se suicidan y esta ella se entusiasmó con este proyecto con la Unión Regional y hoy día lo que tenemos es profesionales en cada una de las fiscalías locales que son con esta fundación pero nuestra fiscalía es enfocada en dar una atención adecuada a las personas mayores cuando han sido víctimas de delitos de nuestra jurisdicción lo que le hemos encargado a estos profesionales es parte de su trabajo no solamente recibir instruir enseñar sino también derivar adecuadamente si en las comunas hay programas que pueden ayudarnos en cómo recibir a estas personas cuando han sido víctimas de delitos la obligación de estos profesionales es crear el lazo porque la gente a veces no sabe a veces va al municipio pero a lo mejor la respuesta está en el Ministerio de Salud o está en otro lado en este caso fiscal esta está funcionando ya en la fiscalía de Curacabí en Curacabí no estoy seguro no después luego se extenderá luego se extenderá yo creo que yo creo que nos falta poco ya capaz que esté desactualizada esta información ya perfecto voy a esperar lo vamos a confirmar le insisto esto no está no está enfocado a mí me gusta mucho distinguir el acceso a la justicia es que es una obligación que tenemos a la justicia misma que eso ya depende de más gente está enfocado en eso en dar el acceso a la justicia quizás la respuesta no va a ser nada adecuada quizás no va a ser una sentencia a lo mejor la señora tiene una sentencia no capaz que no sea la sentencia pero va a tener información de identificación yo creo que con eso cumplimos cuando depende de otros por lo menos ya hay una una diferencia ¿sí? por sentirse acogido hacerse claro sentir que hay una red que lo protege que cambia mucho el perfil de de víctima lo que me decía ella es que cuando la gente o sea las personas mayores son las que más se invisibilizan desaparecen de nuestros edades ya dejamos de verlo dejamos de considerarlo en nuestro círculo con mayor razón una de las cosas que más a mí me impresionó delitos violentos como ocurrió en San Bernardo respecto a Wynne Paine personas me acuerdo una un poco dolor una una joven que asesinó a su madre una joven que tenía un problema de deficiencia mental que la señora había levantado de no ser claro era su hija entonces es difícil denunciar a tu propia hija una chica que tenía una deficiencia mental severa terminó matando a su madre de golpe porque el sistema no fue capaz de poder ni por la enfermedad mental que también efectivamente la salud mental es un tema que no resulta en nuestra sociedad y la adultez también poco acogida bueno hoy día eso la idea es levantar esa información de las personas mayores para que no desaparezcan de nuestro programa y no ha obligado a nosotros como explicaría crear un protocolo de personas de personas mayores muy muy buen pero felicito es un humanizar la juventud dos hemos llegado a es una cuestión pequeña tiene dos imágenes muy bonitas pero es pequeña para nosotros pero es relevante hemos llegado hemos hecho un convenio con la Fundación Paténica y con la Fundación Emilia para entregar algunos dineros que no es que llegan a la fiscalía pero llegan al sistema en los delitos de poca importancia de poca gravedad el fiscal está autorizado para ofrecer al imputado una salida alternativa que no sea una sentencia se llama suspensión o condición de procedencia la ley establece en el artículo 138 condiciones que puede el fiscal proponer para que después la sancione entonces una de las condiciones es indemnizar a la víctima pero bueno aquí no hay víctima en la ley de tránsito no siempre hay víctima en los cuales no siempre hay víctima entonces en aquellos casos que no hay una víctima no había una razón de pedirle una violencia bueno lo hemos dicho igual hemos pedido que en estos casos a los fiscales cada vez que hay accesibilidad en la causa termine con una salida alternativa que se llama suspensión se le obliga al infractor a la persona que ha cometido delito que no quiere una sentencia a pagar una cantidad de dinero que le hemos fijado no menos de 5 UTM y que cada caso ese dinero va o a la Fundación Paténica pobres y factores por temas de drogadicción o a Fundación Evilla para que le entreguen ese dinero y esos dineros van directamente a esas dos fundaciones para estas dos fundaciones ha sido una forma de ingresar dinero para sus propios fines y para nosotros ha servido que tenemos un sistema de control ellos nos ayudan a controlar que estos imputados están pagando lo que tienen que pagar estamos hablando solamente cuando no hay un accidente por medio sino que se pilla manejando en estado de edad puede haber un accidente en la medida que no hay un lesionado o un lesionado en esos casos le decimos usted pagué la vista pero además y hay una suspensión de en ese caso se suspende por un periodo del carnet y a la tercera vez a la segunda tiene suspensión y a la segunda no es posible suspender el licenciado le tiene que quitar el licenciado es perfecto pero admite la posibilidad de levantar así que para los que beben recuerden el sistema cuando están viviendo se acuerdan de esto no, pero tienen que cortar si quieren manejar no hay que beber para conducir disculpa, el ebrio tenemos muchos casos de los que beben los ebrios tienen amigos tienen señoras tienen hijos durante el año pasado nosotros llegamos cuando levantamos estos procesos implicados en algunas comunas lo que hicimos fue trabajar con esos municipios para abordar una criminalidad que afectaba a estos municipios ahí en esa foto van a presentar a las personas cargadas de seguridad pero a veces la alcalde de San Bernardo y la alcalde Pudahue ellos hicimos el levantamiento a propósito de la encerrona donde estaban saliendo los vehículos de la encerrona y levantamiento de información oficial esto es lo que está pasando queremos trabajar con ustedes para que cuando ocurra este hecho hay un compromiso de ambos alcaldes de poner vehículos de seguridad ciudadana en las salidas de estos pórticos para el elemento del distractor y al lado para tener información trabajamos con las empresas con las costaneras para ir mejorando las cámaras la idea de esta lámina es poder coordinarlo cuando hayan procesos que están afectando no es caso concreto no una persona que entra a robar un negocio sino otro si hay una persona que no sabe que hay algo más detrás una especie de micro foco investigativo son cosas pequeñas la idea es poder levantar esa información o a través del fiscal jefe en el caso de Paul o a través del fiscal de jefe de foco que es Sergio Soto levantar esa información para poder ver de qué manera hacer algo de prevención pero mejorar la persecución cuando sea posible detener a esa persona en esa OEA me recuerdo que surgió la posibilidad de que lo propuso Sergio Soto el fiscal de este jefe ofrecerle que los municipios ofreceran a los vecinos les gustó mucho sobre todo al alcalde de Cuba ofrecerle a nuestros vecinos grabar las patentes de los vehículos en cada uno de los vistas cuando se roban un vehículo se sacan la patente pero bueno pasan esa una de los vistas eso va a ser un elemento que era Sergio había hecho un cálculo que era bastante menor le encantó la idea incluso pueden ir al gobierno regional a plantearle ponerle la patente el gobierno esto es progresión yo tengo si tengo dos casas la que tiene con la alarma y la que tiene sin alarma voy a entrar a robar la que tiene sin alarma los vengo a los vecinos si tengo con la patente en cada uno de los libros sacar la patente es muy fácil pero sacar cada uno de los libros y era 5.000 10.000 pesos un convenio una musicalidad de cada libro la fiscalía territorialmente la ley obliga a tener una fiscalía local para una comuna o a una situación de comuna la fiscalía de foco que fue diseñada ya más de 5 años atrás 7 años lo que está tiene una mirada no territorial no local porque tiene esa mirada más bien nuestra fiscalía de foco que dirige Sergio Soto yo siempre digo fue una de las que tiene mejor éxito levantamiento de foco levantar el mantenimiento de foco y algo que es muy relevante ha sido capaz de levantar dificultades que el sistema no ha sido capaz de sumir me acuerdo con uno de los pocos que es el ruego de salir adelante hacia el marcaje bueno nuestra unidad de foco fue capaz de decir al ministerio del ministerio por favor hay que hablar con la asociación de bancos para que los bancos se pongan para evitarlo cuando rompían los ventanales bueno de ahí se sustenta cosas de ponerlo en cielo bueno ahora le hemos pedido que una de las cosas que parte que nosotros el marcaje es exigir que los bancos las máquinas que cuenten el dinero no sean sonoras claro no sabemos que hay gente que está contando como nosotros que levantamos información por favor que pongan láminas o que pongan cámaras no solo al que va a cobrar el chile sino a la sala porque uno sabe que el que está marcando es el que está sentado no se va a cobrar la caja o sea ese tipo de información es prevención y solo levantando esta información que hemos entregado a la autoridad pública para que haga cosas que son necesarias para la prevención mejor la de Percio Soto levantó una cosa que modificaron una normativa cuando empezaron muchos robos también se modificó para exigir los negocios también porque era patente de la ley pues nosotros levantamos información para que oiga hay cosas que nos van a ayudar o para prevención o para la persecución penal eso es lo que hace las vicarias fórumas legislativas no solo buscar la voluntaria sino de buscar fórmulas de indirectamente hacer prevención claro pero los taxis hace muchos años muchos años más de 15 años para pero no se estaba haciendo si en los taxis en los taxis sí en los caminos no en los caminos no en los caminos no no es fuerte todo eso no lo decíamos en los socios en Pudabuela desde en Pudabuela hace mucho tiempo tenemos un proyecto muy interesante en que hemos sido capaces de trabajar con el Poder Judicial que es hacernos cargo de la violencia entre los familias el tribunal estableció una sala especial para ver temas de violencia entrefamilar un juez especial y por lo tanto nosotros hemos puesto también un fiscal especial para hacer el seguimiento de la violencia entrefamilar no enfocada necesariamente en la condena de estos casos sino en buscar una solución la más adecuada y también a través de la sustanción condicional del procedimiento hemos hecho que ese imputado violento si es por el tema de violencia o droga derivarlo un tratamiento para eso si es por un tema de control de impulso derivarlo y el juzgado de la Universidad de Santiago hizo un convenio con una universidad para profesionales de esa universidad que quisieran abordar a este problema pero una de las derivaciones que hemos vivido que vivimos en esos casos de violencia de familia cuando no tenemos prueba adecuada la prueba más adecuada de un juicio por violencia de familia es la declaración de la mujer el tema es que sabemos que esa mujer se retrata entonces se sienta ahí a declarar que no le pegaron que se pegó sola es una solución segura y un fracaso y lo que hicimos con PUAWEL con dos centros de salud es llevarles una cámara fotográfica a los profesionales de salud para que cuando constataran lesiones físicas además del testimonio dejar una fotografía de la lesión y esto más la constatación médica es un elemento suficiente a pesar de que la víctima dice no me pegué yo sola el informe médico más la fotografía ha permitido la resolución de casos la retractación y ahí pierde valoración porque sabemos que es el proceso es parte del proceso de la evidencia de la familia entonces nosotros con PUAWEL tenemos ya una segunda cámara en un centro de salud queremos ir extendiéndola a todos los centros de salud donde llegue la evidencia de la familia es barato porque poner una cámara y nosotros lo que hemos hecho nosotros es capacitar a los profesionales de salud de cómo con expertos en medicina legal cómo se deja constancia no solamente de la lesión sino de la fotografía ¿Usted tiene una consulta? Tiene la palabra con respecto a la violencia familiar por ejemplo muchas veces también se acusa sin tener ninguna prueba y sin haber hecho el daño que va en eso por ejemplo en un patrimonio la mujer a lo mejor tiene muchos derechos y va y acusa de una violencia que a lo mejor no ocurre o no ocurre pero si aparece después en el certificado que tuvo una violencia la persona afectada todo un tema de ponderación de prueba ¿el fiscal no va a llevar a juicio a alguien sin ningún elemento probatorio? porque van a absorberlo y en general los fiscales son bastante cuidadosos en eso la violencia entre familias es un fenómeno que excede al sistema judicial excede por mucho o sea si lleváramos a juicio a cada a cada violencia entre familias el sistema colapsa le asegura en ese sentido en general la fiscalía trata de filtrar y trata de buscar la mejor solución y la mejor solución no es una sentencia porque esa sentencia no vale nada si la mujer el día de mañana llega de la mano con el otro hemos tenido casos que hemos estado en juicio y llegan de la mano los juicios entonces el juez perdón es una problemática excede o sea efectivamente ¿qué pasa cuando hay mujeres muy dañadas? pero dañadas por otro tipo de cosas ¿no? la utilidad del hombre y qué el sistema judicial es el encargado de resolver el sistema es difícil yo diría que es muy difícil que alguien sin lesiones se ha condenado es muy difícil pero claro va a estar expuesto al proceso casi por ejemplo el hecho de acusarlo ¿cierto? ya aparece por ejemplo en un certificado de antecedentes de violencia en trasladar no parece el sistema bastante más cuidadoso cuando yo era juez del crimen una persona uno lo procesaba y quedaba malchado siempre va siempre aunque lo orden absuelto el sistema solo registra cuando te condenas todo lo que te condenas y más encima eso significa que condenaron a la persona con la cual tú estás y ahí ya tendría otra característica claro pero el nivel que condena en causa de violencia es íntimo o sea afortunadamente no significa que la respuesta se ha conducido por donde era la respuesta de los conflictos familiares debe ser buscada fuera del sistema judicial el sistema judicial es peor el sistema judicial lo que quiere es una condena y una condena no va a resolver el 90 y tanto por ciento de los conflictos familiares entonces digo sin lesiones es casi imposible una condena por ahí tengo un caso de de violencia tengo un caso les cuento los fiscales regionales tenemos obligación de investigar cuando un fiscal ha sido cometido incluso ha sido denunciado por el investigador delicto eso no lo investiga un fiscal a punto lo investiga un fiscal a cargo en mi poder tengo una investigación de alguien del ministerio público que denunció un fiscal del ministerio público y es por violencia de esta familia y la verdad que yo lo personal es muy complicado muy complicado porque no porque sea fiscal sino porque el nivel de estándar cuando tengo que sentarme ante un juez tiene que ser más allá de toda duda razonable yo no tengo que tener ninguna duda y estoy en ese proceso de convicción escucho a la víctima escucho a sus familiares escucho a la imputada escucho a sus familiares y la verdad que sé que ahí hay un tema mucho más de fondo que el simple tema de que le golpeó la mano no le golpeó la mano hay un tema estamos hablando de 5 años 10 años de un fiscal que ha perseguido delincuentes y que hoy día está sentado como imputado le juro que a mí un fiscal que bueno no es un fiscal de nuestra fiscalía es un fiscal de otra fiscalía denunciado por su juez me decía me decía estoy denunciando a mi medio que es fiscal yo no quiero que mi marido vaya preso no quiero pero claro pero hay un tema de fondo el tema de fondo en ese caso especialmente en la política por ejemplo se ve que la mujer a veces lo denuncia para buscar justicia y para desquitarse por ejemplo para que no pueda postular a algún cargo público porque tiene este tipo de cosas yo en todos los congresos se le dieron mal si si lo sé pero no no avancemos si entonces lo que queremos respecto de esas cámaras queremos ver la posibilidad de que en nuestras comunas en nuestros centros de salud pueda tener esas cámaras vamos a ver si es posible hacerlo con los municipios también o directamente con los municipios o a través de los alumnos de salud nos pasó el curacalí que decía no solo lo que tenemos de salud no depende de nosotros son de sanceres no podemos hacer nada con ellos claro porque dependen de sanceres en el caso de nosotros era con los SAR de Puebla y este es el proyecto que le planteo a la alcaldesa que lo que ahora vamos a tomar súper atención porque esta es cierto el preámbulo fue para poder llegar a ver la importancia o lo relevante que es para nosotros hacer puente para que nuestra gente pueda ser atendida desde acá cierto para poder acercarse más a los procesos y ser más eficiente y además estar en casa ahí aparece el proyecto que fue el alcalde que en algún momento nos dijo queremos ofrecerle a la fiscalía un lugar para que la fiscalía y de ahí surgió esta idea de poder levantar este interés comunal de hacer los cargos porque Maipú es la comuna más pulosa que tenemos para nosotros y no teníamos un lugar de fácil acceso hoy día nosotros no tenemos fiscalía un lugar físico no tenemos nosotros estamos instalados en bandera para atenderle a la gente de Maipú recién logramos que el gobierno anterior como lo que dijo el ministro de bienes nacionales digamos poner una plaquita porque la verdad que él en dos semanas y ya y ya subsecretario no en dos semanas nos solucionó un tema que llevaba décadas de cintas logró que nos asignaran un terreno dentro del aeropuerto cerrillo un terreno que hoy día nos entregaron en como dato por 50 años nosotros como ahí a construir un edificio la verdad de lujo desde luego ni siquiera voy a estar para imagínate la gente de Maipú viajando a Santiago y hoy día va a ser un lugar bastante exequible y para los desarrollos también la idea es absurdo entonces claro el alcalde de Sarek nos ofreció un lugar para entonces ahí surgió la idea de empecemos a hablarlo con las comunas rurales la posibilidad de que a propósito de lo que decían antes tener un lugar dentro del municipio que le dé acceso a la justicia un primer un primer tema que les conversé al principio es la posibilidad de que a través del gobierno regional financiar una sala dentro del municipio para que ese lugar sea de acceso a la justicia ayer uno de los concejales de la justicia me dijo y eso eso es para la justicia pero para la fiscalía tiene que tener toda la razón también la fiscalía tiene que estar exigida ahí no que de aquí tengamos que ir a la fiscalía para obtener información que sea definible y con permiso entonces de que ese creo que le pedimos al gobernador lo que pasa es que justo estamos en el punto importante para para la comuna ya que está describiendo lo que nosotros nuestra responsabilidad ¿ya? Alcaldesa el consejero lo que quiero es pedirle es una su anuencia para presentarle un proyecto al gobierno regional de un convenio de entrega de fondos desde el gobierno regional para especialmente para los municipios rurales para que dentro de la municipalidad un lugar físico que disponibilice el municipio haya un lugar que se llama acceso a la justicia que ese acceso a la justicia sea hoy día para conectarse a las audiencias en los juzgados de garantía o en los juzgados de la justicia ojalá que también pudiera ser para los juzgados de familia que es donde también tenemos muchas problemáticas y también ofrezco que también sea un lugar para conectarse a la fiscalía ¿no? ¿y qué implique eso? que bueno la municipalidad disponga un lugar una oficina y que el gobierno regional financie el alajamiento de esta oficina mobiliario computadores una cámara una pantalla de televisión y la conectividad lo que nos decía el gobierno regional que lo que ellos no pueden es financiar ni construcción ni gasto permanente ¿no? pero por dos años podían financiarlo fácilmente incluso al segundo año renovarlo por otros dos años también podían hacerlo nosotros tenemos y podemos asumir eso le digo al consejo tenemos una sala que tiene que ocupaba y más para guardar implementos yo no sé si la estará usando o no pero es más fácil guardar las cosas en otro lugar no estoy hablando del juzgado policial no si tenemos así lo tenemos que asociar lo tenemos que asociar porque yo venía trabajando con la presidenta de la corte si de apelaciones a Miguel entonces podríamos hacer un match ¿la ministra no le fue bien? no le fue bien de pena claro es muy interesante yo esa vez conversé con ella fui la primera alcaldesa que ella llamó yo le dije inmediatamente sí porque ella planteó el puesto y decía no que se lo haga otro bueno buscamos el otro buscamos el otro buscamos el otro que fuera del gobierno regional coincidió hay una cosa por ahí una frase coincidió justo con que el gobierno regional estaba financiando las comisarías de familia las comisarías de familia a poner un lugar en cada comisaría no en todas las del país en algunas y que están alajando también un lugar para recibir niños en esos lugares es más nosotros podríamos para no afectar a nuestro grupo folclórico comprar un contenedor y guardar un contenedor en la parte de la chanda en el fondo es una una muy buena oficina y estaría asesorada de dos de nueve a dos de la tarde excelente por el mismo equipo así que yo creo que sería fantástico fantástico o sea Lomón me pidió la palabra fiscal creo que es súper valorable el hecho de que podamos dotar digamos de una oficina o de una sala para para acercar más el mismo servicio entonces por lo tanto yo creo que hoy en día una de las falencias internacionales que tiene que ver con la ruralidad y el tema urbano incluso hasta hasta el tema urbano tenemos deficiencias desde el punto de vista de la cobertura de los servicios yo miraba la cifra cuando usted planteaba antes la cantidad de personal pero en función del desarrollo del crecimiento poblacional yo creo que es una tarea casi inconclusa en el tiempo de poder resolver todos los casos por ejemplo que se van acumulando y eso pasa de una u otra manera por por aumentar la capacidad de personal por ejemplo de la fiscalía por aumentar también la infraestructura en este caso poder tener lugares más permanentes de atención sobre todo en el caso nuestro en el caso nuestro hoy en día uno no se entiende cuando hablamos que somos un país que va a ir al desarrollo y que vamos al desarrollo cuando muchos de los servicios importantes del estado chileno no están presentes y bien comunes que fundamentalmente tienen un nivel de desarrollo y de población súper significativo entonces por lo tanto esto de tener esta participación local con una oficina ahí con una salita yo creo que eso no nos permite avanzar sin duda que nos permite avanzar y el día de mañana a lo mejor ya no va a ser solamente la sala a lo mejor vamos a tener un personal digamos mucho más más permanente y a lo mejor con mayores responsabilidades así que en ese sentido muchas gracias muchas gracias yo también nosotros tenemos incluso en esta reunión que tuvimos con el gobernador lo tenemos hasta estandarizado o sea qué costa cómo lo cubren yo prometo mandarle en el curso del día a la alcaldesa un proyecto que es muy importante con dos páginas el gobernador lo único que le tenía miedo es que oiga no se nos van a añadir todos los municipios de Santiago en esto porque ahí no nos va a dar yo dije a mí me interesan los municipios rurales porque los rurales son los que tienen mercantes de los rurones me decían 50 kilómetros a 90 kilómetros y también o el de San Pedro llegar y que sea cancelada la audiencia que lo mancha de todo ya pasa muchas veces lo único la única exigencia conmigo para el municipio sería el lugar físico y alguien que para ese día para esa hora ayude la cuarentena prender el computador apretar el link por eso tiene que ser ahí porque además es algo bien delicado que tiene que estar supervisado no es llegar y echarle a la sala y que uno no sabe qué vas a someter Claudia es presidenta de la comisión por acá Claudia de las que fijar primero que todo agradecer darle gracias a Dios por este sentir que usted tuvo de esta idea que usted va a poder desarrollar antes de su retiro decirle que antes o sea decirle que antes de que llegáramos a la lámina la gente que estaba escuchando este consejo por interno justamente nos estaba preguntando qué posibilidades había de que un fiscal estuviera solamente concentrado en los casos de María Pinto que estuvieran Curacabí o quizá una dependencia en nuestra municipalidad esa pregunta ya me la habían hecho por el centro entonces cuando llegamos a la lámina y escuchamos la propuesta que usted trae nomás felicitarlo y por mi parte apoyarlo en la iniciativa de que esto va a traer a María Pinto algo muy positivo y que muchas gracias por eso uno ve lo que está pasando en la sociedad hoy día hoy día se está reconociendo que el municipio es el lugar más cercano para el vecino va cuando se le quemó la casa cuando tuvo un problema va a pedir una ayuda bueno el acceso a la justicia es parte de ese ayuno el acceso a la justicia es el derecho humano no es la justicia misma sino el acceso a la justicia es el que debe ser asegurado creo que el gobierno tiene una obligación de aquí a unos años de ser un gobierno digital el estado debe ser un estado digital porque tenemos que movernos hasta teatinos para hacer algo debiera poder hacer hoy día entonces los sistemas deben ser capaces de responder a ese tipo de situaciones y la fiscalía tiene que hacerlo tenemos yo cuando quería conversar con Hernán yo creo que es bastante fácil para la fiscalía acceder hay que hacer cosas hay que hacer unos aplicativos para permitir que la gente se conecte en una cámara con un fiscal con un abogado de fiscalía a responder a sus inquietudes la gente ya satisfecha con que los se sientan los reciben los recuches claro es verdad adelantarme algún hecho con la experiencia bueno que me ha dado tantos años de servir en lo local digamos la gente necesita capacitación y cuando uno va quiero decir le estoy entregando una herramienta que puede acercar y facilitar esta audiencia pero en soledad no sirve porque no no muchas las víctimas no tienen abogado ¿ya? y este programa debería quiere decir el fiscal nacional debería solicitar al congreso o al ejecutivo ¿cierto? que levante la posibilidad de ampliar las plantas de las municipalidades para que a través de la modificación de la 18.695 orgánica constitucional pudiéramos nosotros contar con una oficina de defensoría porque así podríamos aumentar un cupo en nuestra planta cosa que hoy día no nos permite el contralor ¿cierto? para que las personas tengan acceso a la pantalla a la tecnología pero también a la representación si realmente queremos tener buenos procesos porque tal vez esto sea muy bueno para acercar cerrar ahorrarse digamos muchas carpetas en espera o muchos años con casos abiertos que podemos cerrar pero cerremos los días y para cerrarlos bien las víctimas necesitan defensa necesitan representación y no podemos contratar según el contralor ni un honorario ¿cierto? ni una persona más de aquellas que ya tenemos por lo tanto esto sería una ley puesta como administrar público se lo digo no es necesario mucho no tienen que pasar 30 años más para que puedan modificar el artículo 110 que se transformó en 21 ni en cualquier cosa y al final el que no se subió a la misma no alcanzó a cambiar su planta las necesidades están a la vista la justicia es y la seguridad pública hoy es la mayor insatisfacción de la sociedad ¿cierto? entonces si es que tenemos que unir yo soy secretaria general de la asociación chilena municipalidad tenemos un congreso ahora el 25 la próxima semana quiere decir si podemos llevar esto a elevar una solicitud al gobierno para poder ampliar un cupo y no solamente que venga con el equipamiento sino que con la posibilidad de que podamos contratar no estamos cubriendo plata no podemos contratar para ese fin entonces sería eso sería un producto completo porque siempre los municipios han ido así a pedazos de buena voluntad de buena voluntad lo hacemos porque nuestro compromiso es con la gente asumimos la carga y después la gente va a venir aquí y va a decir bueno voy a ir sola y quién va a hablar por mí cuando me pregunte qué voy a decir es complejo pero vamos a abrazar el proyecto sí o sí porque conozco este consejo totalmente de acuerdo yo creo que incluso hoy día como está vinculado a seguridad pública como hoy día hay una conciencia de que la seguridad pública comunal es tan eficiente como la pública o la policial yo creo que es una muy buena idea enfocado en seguridad seguridad acceso a la justicia que los municipios puedan contratar que se aumente un poco en seguridad pública y de no existir porque hay muchos que seguridad pública no alcanzaron a colocar en su planta porque no sacaron las plantas y eso siempre pero señor Lidea vamos a plantearse la Fisca Nacional después que firmemos esto después de después de o hacer un programa que puede estar financiado a través de ustedes y el programa nos manda justamente teníamos esa duda ¿quién va a administrar esta dependencia porque el gobierno solo tiene que hacer equipamiento pero no no directo o seguridad pública todo depende de todo depende si logramos si esto fuera a través de un programa el programa puede a través del Ministerio de Justicia y quien le traspase los recursos obviamente debería hablar con TOAD o en que interior o que interior lo llevará como un programa de administración de acceso a la justicia ¿cómo tenemos Prodezal que mantenemos Chile Crece Contigua acceso a la justicia? perfecto muchas gracias que bueno bueno estamos también algo que alcancé a decir a la alcaldesa adelante estamos tratando de establecer un sistema de ingreso de denuncia directa queremos ver la posibilidad ojalá en un futuro muy cercano que el municipio también tenga un lugar donde el mismo municipio o sus vecinos pudieran venir a hacer denuncia directa podría ser ahí mismo podría ser ahí mismo perfecto claro ahí está la persona que necesitamos y lo que nosotros necesitamos es algo que la ley nos exige la ley exige que el código el código nos exige que nosotros no podemos recibir denuncia anónima la denuncia anónima se presta para muchas cosas lo que nos estamos haciendo es a través del registro civil es un acceso verificable la persona que está haciendo la denuncia sabemos quién es porque a través de la clave única solo esa persona va a poder denunciar y va a poder denunciar en los términos que nosotros le vamos a permitir acceder como eso no podemos entregar su la clave a ciudadanos la idea sería pues entregar una clave un acceso al sistema informático nuestro para que el municipio se pueda hacer la denuncia directa ya no tiene que porque a veces encarar dinero le bajaría cualquier cantidad además muchas veces la gente que va a denunciar siente miedo por el tipo de denuncia de que se filtre en algunas veces quisimos hacerlo con la comisaría virtual que la verdad que nos pareció bien interesante nos decían ellos que la cantidad muy importante de denuncias que recibían a través del comisaría virtual eran cosas distintas 30 o 40% de denuncias eran cosas distintas no me he pagado la pensión no me he vuelto a la casa que son cosas por fuera uno debería ser a lo que decía la alcaldesa que sea esta forma de derivar a algo adecuadamente esto tiene que verlo acá esto tiene que verlo de otra manera que este acceso también sea educativo veamos si es posible espero tener avanzado en esta parte ¿no? en el acceso antes de que termine este año me parece sensacional así que y nada más hay un correo que está ahí abajo que es de Lorena Lorena Rubio Carr pero ella no ayer mismo tuvimos un tema en el web y el concejal lo dice presente lo hicieron la mañana y ya lo teníamos en búsqueda bueno en el primer lugar darle las gracias a ustedes por todo el tiempo que nos ha regalado por esta propuesta que vamos a someter en este momento ¿cierto? para que podamos iniciar el trabajo del condeno ¿sí? entonces ¿hay alguna consulta más antes de someter? Carolina bueno primero que todo agradecer al fiscal también por venir porque en general las comunas rurales como María Pinto que es una comuna pequeña no recibimos tantas visitas de autoridades ni de otros poderes del estado tampoco entonces le agradecemos por la visita por tener esta posibilidad de conocer a un fiscal regional también y poder traernos toda esta información que a veces las personas no la manejan también o dicen bueno ¿qué hacen los fiscales? entonces este cuestionamiento de bueno que no investigan en fin que se aclaren dudas y quisiera hacer una pregunta que no tiene que ver directamente con el convenio en sí pero sí con un tema de interés temunal que es el tema del problema de la usurpación de aguas que hoy día en la comuna tenemos un gran problema de usurpación de aguas y hoy día hay una disputa en el fondo si a un agricultor que tiene derechos de agua le ocurre que están usurpando agua si dirigirse hacia la dirección general de agua o hacer la denuncia directamente para que la fiscalía investigue entonces ¿cómo hoy día está tratando el tema de la usurpación de agua en la fiscalía en este caso la que tiene vinculación con María Pinto? las preguntas gracias bueno justo me tocó recibir un par de semanas varios de la asociación de canalistas de acá los que estoy en persona la verdad que me me dieron muy buena impresión me pareció súper atentible la problemática que tenían ellos por eso esperé que tenemos una junta de vigilancia le pedí a Paul que abordáramos ese tema y ya llegamos a hacer tu vuelo no es lugar aquí para comunicarlo pero sí vamos a hacer cosas en ese ámbito efectivamente no son no son excluyentes lo que uno tiene que hacer la decisión de agua tiene que hacerlo y lo que tiene que hacer la fiscalía tiene que hacerlo la vía administrativa la vía exacto y aquí ya tomamos la decisión de vamos a hacer algo pero bueno buenas noches gracias muy bien bueno entonces he dicho esta consulta pasamos a someter para que podamos iniciar el trabajo junto al fiscal regional a don José Luis Pérez Cala se aprueba el convenio para la instalación de la oficina de comunicación y contacto a través de una oficina que dotaría a través del fondo del gobierno regional por el convenio de la fiscalía y siendo beneficiario María Pinto aprueba muchas gracias se aprueba de forma unánime para que podamos iniciar el trabajo querido fiscal regional sinceramente le agradezco yo me da un punto de vergüenza venir en el séptimo año me hubiera encantado venir en el primer año tantas cosas de lo que no hizo no importa Dios terminó el mundo en el séptimo día así que estamos bien tal vez antes no hubiera funcionado la verdad es que la fiscalía yo soy muy crítico cuando fui juez yo era muy crítico del trabajo de los jueces había jueces que trabajaban hasta los nuevos y se iban a su casa muy crítico porque está bien tú te puedes si te vas a las dos de la casa cuando tienes el trabajo hecho pero si tienes tu escritorio lleno de trabajo no te vayas o a lo menos fluye hasta que la mañana siguiente lo van a respetar sin duda yo le decía en la certeza que los últimos ocho años del poder judicial fue después del crimen de Santiago que nunca había trabajado tanto quizás cuando fui juez en nacimiento trabajé tanto porque en nacimiento era un juzgado no sé si alguien conoce el nacimiento es pequeñísimo es el nacimiento y una iglesia que tenía a nivel laboral porque era un juzgado único familia civil laboral y yo teníamos dos funcionarios entonces estaba el juez el secretario y dos funcionarios fue la única vez que estuve en mi tiempo se usaba mucho la palabra sumenaje hasta seo tenía que hacer uno de esos tiempos tenía que hacer de todo es como cuando llegué aquí había aquí una locura una locura entonces Santiago me pasó eso que había colegas míos que trabajaban las dos se iban a su casa yo me entendí claro el tema ellos no tenían el pago y la verdad que en esos ocho años el juez tenía un sistema de incentivo que era ganarse un bono cuando tú cumplías ciertos de esos ocho años cinco años en este juzgado se ganó ese premio ese premio ese premio significaba recibir medio sueldo un cuarto de sueldo más pero la verdad que a mí el orgullo es de haber logrado cosas lo que era logrado cosas es poner al día el tribunal cuando yo llegué había no sé 500 causas para fallos para un juez la posibilidad de que significa que durante muchos años jueces no habían fallado lo que tenía que hacer yo me maté fallando causas ordenar el tribunal ordenar el tribunal significa que hubiera un sistema informático estoy hablando hace 26 años cada uno trabajaba en una máquina de escribir yo con cosas muy irregulares que hoy día las reconozco porque ya no se escribieron los delitos lo que hice fue sacar cosas que habían robado y poner a esos funcionarios con computadores que habían sido robados y que las víctimas no los reclamaron porque ya el seguro la había pagado entonces en vez de rematarlos se los puse sacaban los jugadores y trata uno y en vez de la máquina de escribir cosas que habían sacado en la especie señor trabaja y después con otra los conecté en línea o sea por eso de esos 8 años 5 años logramos pero no estaba pensando en mí estaba pensando en en la medida que el funcionario el empleado judicial era capaz de atender mucho más adecuadamente yo creo que eso es lo que les falta a la justicia la autocrítica y salir la justicia incluyo fiscales defensores salir de la comodidad cuando la mayoría de los fiscales pues se centraban en la reforma era gente de 28 30 32 han pasado 20 años de 50 55 60 y ya no tienen la actividad entonces falta volver a enamorarse de esta pega o al menos volver a respetar a la gente que va a la gente que va ahí la gente que va ahí no va por querer poder a alguien no va a porque tiene una problemática nadie va a un hospital a una tienda porque se siente bien se siente mal ha pasado algo hemos perdido un poquito ese encanto de la atención al otro y yo creo que el occidente lo ha ido recuperando la vocación o la vocación vocación un colega me decía bueno tú tienes vocación pero el don los abogados también tienen una vocación los abogados tienen que ser colaboradores los fiscales también tienen vocaciones un poco es a mí le gusta la palabra la empatía ponerse en lugar de lo otro esa víctima se llama mi tía ese testigo se llama mi hermano cuando uno lo sufre solo cuando mira esa cosa es que no me atendió mira esas cosas uno las vive que no se nos olvide el juramento de la corte cuando todos todos pasan por ahí que no se nos olvide también porque uno entra a estudiar derecho y después a lo mejor sigue una carrera judicial en la academia y después se transforma el juez o sigue la línea de la fiscalía porque a veces la gente dice que los jueces se creen diosos entonces como usted dice hay que bajarlos hay que bajarlos de ahí tienen que bajar en algún momento de ese lugar y ver que también están cumpliendo con garantizar un derecho humano y el derecho a la justicia da la razón no hay que ver en losa eso no es dinero que entra a nosotros es dinero que entra al sistema ¿el gobierno regional? claro aquí se trata del gobierno regional no, no es que el convenio lo vamos a ver en conjunto y si hubiera alguna tendría que venir por la soltera lo más parecido 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 fue con el centro el centro tampoco le ha pegado a ellos por la Secretaría de Seguridad Pública pagaba, contrataba y trabajaba con eso y que la subvenida lo puede hacer el centro lo puede hacer y la Secretaría de Seguridad Pública no puede contratar pero sí puede hacer lo de la sala de las personas sí, para poder contratar si se convenía con el centro con el mundo no, no, es que lo que quiere es pensar algo más el ser humano el ser humano que calidee claro ¿cuál sería el factor no personal no el factor físico en una silla claro lógico es que no puede funcionar solo al principio vamos a tener que con esfuerzo ver cómo lo hacemos con nosotros seguro que la cambia vamos a trabajar juntos bueno queremos darle las gracias infinitas de verdad de habernos dado el honor de contar con su presencia y con De Lorena también y vamos a estar conectadas esperando hacer efectiva esta esta unión a la brevedad que la necesitamos mucho así que si quieren se toman cinco minutos para que yo pueda acompañar a su vehículo y le pedimos a la comunidad que se conecten cinco minutitos saquemos una foto con el abajo ya muy bien gracias Gracias. 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 Para el día de hoy tenemos el informe de pasivos primer trimestre, el balance comprometido de APR La Palma, y el informe, sí, el informe de dirección de control de la base de la institución programática presupuestaria del primer trimestre de los 2003, que se convirtió en la diva 23, por eso nos lo pusimos en la tabla empresa. ¿Cuál fue? La institución programática presupuestaria. Ah, sí, de el informe de control. También le llegó el informe a la auditoría de vehículos, ¿cierto? Sí. También hay que colocarla dentro de la tabla, que llegó por email. Pasamos entonces a la entrega de las actas 95 y 96. ¿Las recibieron? Sí. Sí. ¿No hay actas para aprobar? No. Cuenta alcaldesa. Bueno. Una vez más, ¿cierto? El equipo de IMAO recogiendo escombros y basura, la gente no entiende que la vía pública no es un basural, y que entre todos debemos cuidar en María Pinto, está afectando principalmente a los vecinos y vecinas de nuestra comuna. La semana pasada, un equipo de IMAO procedió a retirar el gran cantidad de elementos con esperanza de que nuestra gente denuncie y mantenga el entorno limpio. Sabemos muy bien que todas las familias de María Pinto siempre han cuidado su comuna, lamentablemente, tenemos gente sin escrúpulos, sin cultura, sin educación, que hacen de nuestras carreteras un basural. Por eso le pedimos que si ustedes son testigos de hechos como estos, no duden en informar al municipio directamente a Carabineros, saque una foto. Tenemos una foto de un señor con un triciclo y también la imagen de un video de Baracaldo, de un vecino de Baracaldo que nos llega a dar vergüenza ajena de cómo llega con el triciclo y tira la basura en la vía pública. La próxima vez que nosotros tengamos una denuncia, sí, vamos a llevarlo preso porque además tira cosas que son contaminantes para la salud de las personas, por lo tanto, eso es un delito mayor. Con tal vez que tuvimos gobierno en terreno, que se desarrolló el 12 de mayo en el de Chava Santa Luisa, con diversos servicios públicos a disposición de nuestros vecinos. También estuvo el Banco Estado, el Registro Civil, INDAP, Delegación Presidencial, CONAF, CGE, entre otros. En ese mismo acto se desarrolló el taller de eficiencia energética por parte del Ministerio de Energía. Se realizó un taller donde enseñaron a nuestras dueñas de casa de Santa Luisa a utilizar, ¿cierto?, y disminuir la pérdida de energía al interior de sus casas y recibieron un pack de regalo con apoyetas eficiente y un alargador de muy buena calidad. Bueno, contarles que estuvimos presentes en la fiesta de la vendimia del Maipo, que se dio lugar en el Parque Padre Hurtado. La municipalidad, a través del equipo de DEL, participó con la vendimia organizada por el gobierno regional. En esta instancia se aprovechó de promover a nuestra comuna y, obviamente, contarles de las fiestas que vamos a tener durante el año, iniciando por este fin de semana, que se desarrollará en el Complejo San Pedro el 19 y 20, y también en la iglesia, la misa de la Virgen de la Santa Rita de Casia, y el aniversario de la comuna, el parque de entretenciones ya está instalado, las cocinerías, la artesanía, el campo Complejo San Pedro está muy bonito y no solamente va a ser el aniversario, sino que también la fiesta que cierra el mes de nuestros 123 años de vida. Ahí vamos a tener una exposición que está guiada por Pablo Robles, que tiene que ver con autos antiguos, nuestros emprendedores y emprendedoras. Vamos a tener artistas invitados, que después podría contar Eduardo, y que ya están siendo promocionados en la página web, y también le pedimos, por favor, mañana asistan a la inauguración de este aniversario que parte a las 18 horas, a las 18 horas, en el Complejo Deportivo Deportivo San Pedro, viernes a las 18 horas, y el sábado esto empieza con el FC, que va a jugar un partido con, con quien juega, con Adriana Pauciño, parte de la liga de la tercera vez, y posterior a eso partimos, o paralelamente a eso partimos con la exposición de vehículos antiguos, después cocinería, parque entretenciones, nuestros emprendedores, y cerramos el sábado con Tommy Ray y su banda. Día la Madre, bueno, el Día la Madre hubo varias actividades, una de ellas fue la celebración del Centro del Adulto Mayor de Ibacache, y la otra fue la celebración hermosa que hizo, y quiero felicitar, ¿cierto?, a la Junta de Vecinos de Malagüe, que con la nueva directiva hicieron una cena bailable, donde asistió a toda la comunidad del sector de Malagüe, y para qué decirles, bueno, Ibacache siempre llevando el puntelo con este club de adultos mayores, que ha encabezado por la señora María Vera y su directiva, y que de verdad han desarrollado un trabajo espectacular, y nosotros de alguna forma debemos colaborar para que ellos puedan crecer, porque el espacio teochico con tanto adulto mayor que es empoderado y participativo, por lo tanto, no sé si el consejo me permite en algún momento presentar un proyecto de ampliación para construir una extensión en la sala. Bueno, contarles que hoy día, 18 de mayo, se encuentra atendiendo los servicios de María María Pinto, para nuestro vecino de Sina, en el centro de la municipalidad, el camión de SGE, que tuvo muy mal desarrollo en Santa Luisa, dado que no tenían conectividad y por lo tanto no pudieron solucionar ningún problema. Así que todas las personas que requieran, aquí va a estar hasta las dos de la tarde. Bueno, aquí también asistió nuestra SREMI de Agricultura, nuestro director del SAC, Claudio Ternicier, nuestro director de INDAP, Don Eduardo, la encargada representando a la delegada presidencial, y nuestra encargada de INDAP de la provincia de Meritilla, con la charla a nuestros agricultores y agricultoras que tienen crianza de aves de corral y de patio, para poder conocer en mayor profundidad los alcances de la influencia aviar. Contarles que María Pinto, gracias a Dios y al buen trabajo que se ha realizado, ha logrado ya estabilizar y ya estamos saliendo del sector de los tres kilómetros a la redonda del caso que tuvimos en el sector Chorombo Bajo, pero contarles que hay más de 52 tipos de aves y de algunos animales que han muerto en forma masiva, incluyendo pelícanos, gaviotas, lobos marinos, codornices, patos, y no es solamente fiebre avial a las gallinas. La forma de manipulación se dejó establecida, se le informó a las personas que cuando moría una ave tenían que ver las condiciones del ave, informar inmediatamente al SAC, dado que si no informan, la cobertura del seguro no corre. También se explicó del funcionamiento, digamos, del protocolo para sacrificio a las aves, cómo enterrarlas, cómo manipularlas, y se dio claramente la orden de mantener las aves de corral al interior de los corrales. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos la invitación del aniversario 123, recordar que no pudimos hacerlo el día de su aniversario, que fue el 6 de mayo, por las elecciones del día 7, cierto, de constituyente. Ahora queremos dejar a todos y todas nuestras vecinas y vecinos invitados a celebrar estos 123 años juntos, para que podamos participar en esta fiesta que realmente merece nuestra comunidad. Habrán juegos mecánicos, food track, exposición de autos clásicos, artistas y muchas otras cosas. Esto parte, como les dije, el 19 a las 6 de la tarde y termina el sábado 20 de mayo. Tenemos invitados a las 18 a la inauguración, después viene Fran Salinas, Nicolás, el Charro, eh, Maulén, ¿cierto? Cris Lion y las, los tremendos de Chorosco. Ahí vamos a tener esa, ese día de inauguración, además de, obviamente, todos los artesanos y cocinería que están instalados. Y por otro lado, el día 20, a las 12 del día, vamos a tener la misa, Expo Autos, la misa es en la iglesia, eh, ¿cierto? Expo Autos, a las 12, a las 12 amantes de el rock. Porque, obviamente, dentro del entorno de las tuercas, se, eh, se contrató, entonces, a este, eh, gran conjunto de clásicos de rock, ACDC, que además ganó The Voice, entiendo. Sí. Sí, canta igual. Sí, canta igual. Así que los invitamos a participar. Todo esto es gratuito, ¿ah? Después viene la banda de... La Escuela de los Rulos. La Escuela de los Rulos, nuestra banda hermosa, con, eh, realmente, dieron un show en el festival de este año. Después viene el reconocimiento al club de patinaje de las niñas que fueron a competir Eclipse, el patinaje artístico Eclipse, que fueron a competir a Cauquenes. De 15 a 12 recibieron premiación, así que las vamos a, eh, honrar con un diploma. Y después viene Mauriño, ya con, eh, el show que parte a las 18.40. Después viene... La doble M. La doble M. Después viene José Luis Pedraza, un tremendazo artista que viene, eh, auspiciado por uno de los restaurantes que se va a colocar, que es Parrillar. ¿Ya? Y, eh, además, recordar que, eh, Pedraza lo encontré cuando tenía 14 años y él nace en María Pinto. ¿Ya? Su primer show pagado fue aquí, en María Pinto. Y hoy día está brillando en todos los escenarios. Después vienen nuestros queridísimos Gatos Ciegos, pone Martín Cantillana, y, eh, cerramos con la sonora de Tommy Ray. Así que el aniversario va a estar a todas, la entrada es gratuita, eh, la recaudación de los, los, de los estacionamientos va a estar a cargo del club deportivo porque no va a haber cobro para la entrada. Así que todos pueden asistir al partido de fútbol, pueden llegar temprano y pagan el estacionamiento y con eso, digamos, ellos van a estar haciendo ese trabajo. Después, bueno, ahí tienen la instalación ya de los juegos mecánicos, eso ya está instalado, eh, ya revisado por el prevención de este riesgo. Y ahí está la Santa Misa, el 20 de mayo a las 12, en honor a Santa Rita de Casia, que es nuestra madre, eh, patrona de la comuna, y esto va a ser en la parroquia de María Pinto. Ahí está la octava fecha, la tercera división, María Pinto con Adriana Cousiño, a las 12, y eso sería la cuenta de esta alcaldesa. Continuamos con, eh, someter a FONDEVE el proyecto de la Junta de Vecinos de Malalhue. ¿Tienen alguna presentación? Bueno, el programa del aniversario lo vamos a eliminar o lo dejamos? ¿No? Porque como, como ya, ya lo explicamos. ¿Quieren continuar con el punto? ¿Tienen alguna duda? ¿Con cuál punto? El punto. No, aquí. ¿No? ¿Como que está reiterado? Sí. Ya, ¿lo eliminamos entonces? Ya, eliminamos. Y lo que dije en la cuenta sería en ese punto. Bueno, pues mientras informo del retiro voluntario, que es, bueno, el retiro voluntario, ¿va a decir alguna cifra o...? Claro, nos llevó acá las cifras. El retiro voluntario. ¿Mi FONDEVE no va a ver? ¿Mi FONDEVE no va a subir de...? Ya. Bueno, aquí estamos hablando del retiro voluntario de Erika Figueroa, ¿cierto? Que lamentamos mucho, mucho. Su partida fue Erika una... Excepcional. Excepcional. Toda su vida creo que está cumpliendo como puede estar ahí creando. ¿Anda Moni? ¿O cuarenta y ocho? ¿No? Una locura. Una locura. Siempre con una sonrisa en su rostro. Siempre con una buena actitud. Realmente voy a echar mucho menos a Erika. Una gran funcionaria. Y que deja un tremendo vacío en nuestros corazones también. Pero también de toda la comunidad que atendió durante cuarenta y tantos años de su vida. Siempre una buena palabra, siempre un buen gesto, siempre muy amable. Y bueno, quienes más van a sentirlo obviamente son sus compañeras que todos los días podían tener el gusto de compartir con ellas. El retiro voluntario, ¿cierto? La renta promedio de ella son 51. Son 1.301.000 pesos. Y la bonificación complementaria del monto que hoy día tenemos que aprobar, que son cinco meses, porque el retiro voluntario a cargo del Estado llega a 7 millones, ¿cierto? Y el total de meses que nosotros pondríamos en forma complementaria para poder llegar a un monto que a mí parece que después de cuarenta y ocho años de servicio es ridículo. Comparado con ocho retiros voluntarios es de 14.311.221. Sumado los seis meses que bonifica el Estado del Retiro Voluntario y los cinco meses que nosotros tendríamos que aprobar hoy. Dicho eso, cuando ya llegue Luis para saber de dónde sale el mayor salto y el gasto ya lo conocen, ahí podremos aprobar. ¿Ya? ¿Tenemos el tema Fondere? ¿Tiene un tema Fondere? ¿Pero lo tienes? ¿Solamente lo tienes? Sí, 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 sí. Ah, hola. Así es, ¿lo conocen a nuestra nueva jefa de recursos humanos? Me gustaría que se pueda presentar, por favor, Yaqui. Nos decían que en 14 días en la casa, en que quieras, estamos colaborando en la casa. Ella... ¿Perdón, ella tiene gran experiencia en el sector público, trabajaba en Curacami, se retiró de allá por su propia voluntad y para nuestra suerte ha llegado acá. Ha sido un muy buen aporte y ya lleva 14 días. No, desde 14 años. Ah, un mes. Un mes. Muy bien, pues, y ahí viene Luis, entonces, director subrogante de CIDAD, para darnos cuenta de lo que estábamos viendo del retiro voluntario del total de aporte, gracias, que debe hacer la municipalidad para poder aportar con el total de 14.311.000 pesos, 221 pesos, perdón, a Erika Figueroa. Muy bien. Erika César, su función es el primero de agosto. Ella va a entrar, ¿cierto?, en un periodo de vacaciones, ¿sí?, que inicio, que inicia mañana. Aquí no está, ya son 45 días, quiere decir, ya mañana se retira a la municipalidad para hacer derecho y uso de sus derechos laborales, como es las 45 días de vacaciones, y por lo tanto, cesa sus funciones el primero de agosto del 2023. La bonificación, la bonificación la vimos ya, ¿cierto?, el beneficio que otorga el Estado es un valor de siete millones ochocientos, siete millones ochocientos seis mil ciento veintiuno, y el complementario, que debe ser aprobado por el Consejo, son seis millones quinientos cinco mil cien pesos. Por favor, tiene la palabra. Muy buenas tardes, alcaldesa, consejales. Efectivamente, de conformidad lo que establece la ley 21.135, en su primer artículo, los incisos segundo y tercero, indica que el beneficio equivale a seis meses, pudiendo extenderse a once meses de renta, de los cuales, para obtener la diferencia, ¿ya?, tiene que ser aprobado y presentado por la alcaldesa al Consejo Municipal también, y eso es lo que se tiene que someter hoy día, que es la bonificación adicional para completar los once meses en total. Y ahí, ya tienen el cuento, el monto... Luis, ¿la bonificación presupuestaria ya la trataron con el Consejo? No. ¿No? Hoy día solamente aprobaríamos el marco o la plata está disponible en la cuenta. Bueno, tenemos que hacer la modificación una vez aprobado el aporte. Entonces, hoy día aprobaríamos, ¿cierto?, en forma unánime. ¿Sí? Entonces, se somete la aprobación de la bonificación complementaria, monto que después deberá ser parte de la modificación presupuestaria que ustedes tienen que aprobar en el próximo Consejo. ¿Aprueba? 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 Yo, entonces, formo unánime el complemento para generar el monto de los once meses de sueldo que debe recibir Erika por haber trabajado cuántos años? Treinta y seis años. Cuarenta. Treinta y seis años. Treinta y seis años de servicio. Treinta y seis años de servicio a la comunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Muy bien. Tome asiento, Cristian Díaz. En la rinción. Con el último punto antes de la hora de incidente. Para someter el condebe de Malagüe. Tiene la palabra Cristian Díaz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se somete la postulación de la Junta de Sino-Malagüe que al consejo anterior no le había llegado aún su vigencia, que le llegó el día después. Por lo tanto, sí puede recibir su fondebre. Eso es nada más. ¿A qué están postulando? Sí. Ellos están postulando. Ah, equipamiento. Sí. Lo que pasa es que es uno de los casos que habíamos preaprobado, pero faltaba que tuviera la personalidad. Ah, sí. Que era por vigencia. Porque hay una de las agrupaciones, el permiso, tal vez, que postulaba, ¿les sirve la vigencia que acredita el secretario municipal para postular? Tiene que tener la vigencia. Ya, pero ¿les postularon con la vigencia provisoria de la secretaría o mal al juez? No, lo que pasa es que en la reunión que se hizo de entrega al formulario para la postulación al condebe, hace un mes y medio, más o menos, se les dijo que postularan incluso las que ya habiendo hecho el proceso de renovación aún no recibían. El consejo aprobó, para la claridad de ustedes, el consejo aprobó, sí, el consejo aprobó todas las organizaciones sociales que todavía no recibían vigencia, dijimos que no íbamos a entregar, digamos, los cheques hasta que tuviéramos la vigencia, pero parece que ahora se lo entregaron, pero quedan pendientes como cinco, ¿no? Llegó al certificado del registro civil, por eso se lo está presentando para cumplir con el acuerdo que tomamos. Claro, pero tenemos cuatro organizaciones más que también iniciaron su proceso y aún no les llega el certificado. Pero iniciaron su proceso hace meses atrás. Bueno, sí, hay ocho que iban a iniciarlo y por lluvia, la lluvia que hemos tenido, y se juntan los domingos, no pudieron hacer la reunión y se están corriendo. Sí, lo importante es que tienen que tener la vigencia presentada hace más de seis meses, ¿se acuerdan? Si no es la vigencia, porque cuando viene el certificado de vigencia dice el día que ingresó, y esos son seis meses que habíamos dado en las bases, ¿ya? Así que como esta es una renovación, quiere decir que la vigencia es muy antigua, ¿ya? Sí. Entonces se somete, ya estaba sometido y preaprobado, pero se ratifica la aprobación del proyecto de la Junta de Vecinos de Malagüe por 600 mil, 700 mil pesos. Y para lo que preguntaban, equipamiento de qué tipo, aquí mismo está la... aquí. Aquí está. No, para qué lo queda. ¿Y para qué lo queda? No, aquí, vamos a ver. Adquirir mobiliario para no tener que arrendar en situaciones de actividad propia de la comunidad. Cierto. Y las organizaciones... ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está encima? ¿Con la tarotina de la asamblea de hacer el gato? Para los clientes propios y equipos. Silla escolar, 22 mil cada una. Silla escolar, 22 mil cada una. Por 50... Silla son un millón 100. Y mesa pata metálica, 120 por 75, 49 son 5, 49, 90. Son 249, 950. El total es un millón 249, 950. Y ellos colocan 549 mil, 950, mucho más. De lo que tiene la base. Hace mucho, hace mucho pingo. Mucho pingo. Siempre les faltan sillas y llegan vecinos con sillas. Aquí está la libreta del Banco Abierta. La vigencia. Ellos son desde el año 90, su resolución. 1990. Y aquí está la vigencia. ¿Qué es lo que le llegó a la vigencia? Resulta de personas jurídicas. Surrut. Surrut. Surrut al único. ¿Está todo el día? ¿Ya? ¿Se aprueba entonces en forma unánime? Se aprueba. Se aprueba entonces Fondelio Junta de Vecinos de Malargo. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Pasamos a hora incidente. ¿Quién tiene la primera hora? Consejal Corralar. ¿Quién tiene la hora incidente? ¿Quién tiene la hora incidente? Solamente comunicar en mi calidad de consejal y por la facultad que me otorga la ley, solicitar el informe con los respaldos y evidencias de pago de luz del alumbrado público correspondiente en los meses de abril, julio y septiembre del año 2022, ya que dichos pagos... ¿Abril? En el caso de abril... ¿Juño? Claro. ¿Y septiembre? Claro. Lo que pasa es que en el informe de esos meses, en el mes de abril aparece cuatro veces pagado el monto del mes, propiamente tal. O sea, es como... ¿Cuatro implicadas? Si se pagaban siete millones, se pagaron cerca de cuarenta millones en un mes. Ah, puede ser que se haya acumulado la cuenta por falta de... Claro. No, pero vamos a pedir al tiro. Lo que pasa es que en el... Llama al tiro a Luis. En el informe aparece una secuencia más o menos estándar de pago. Sí, sí. De todos los meses hacia atrás. Sí. De seis, seis quinientos, que es más o menos la frustración que puede tener de un mes a otro. Sí, sí. Pero ahí se salta, por ejemplo, a cerca de cuarenta, cerca de cuarenta millones. Ya. ¿Y los meses anteriores? En los meses anteriores... ¿No reflejan o pagó? No, no, no. Había un flujo regular. Por el contrario, un flujo regular de pagos... Ya, ok. En ese mes se salta, ¿cuántas veces es el pago? Que nos traigan los decretos de pago. ¿Los decretos de pago? Eh... Decretos de pago de... ¿Cuántos de 2022? Claro, entonces yo informar nomás de que eso ya solicita el ingreso de las solicitudes. También sobre los gastos, mantenciones, licitaciones... De la mantención de los vehículos municipales... Del año 2022. Así más o menos creo que está reactado. Ya. Y, por último, solicitar el informe de gastos de mantención de... De mantención, que es diferente. De alumbrado público hasta la fecha y el costo de mantención del año anterior cuando lo hacía la empresa externa. Para hacer una especie de comparativo en cuanto a los gastos de la mantención. Es un poquito más largo porque hace tiempo que no tenía una empresa externa. ¿Sería el gasto de mantención del alumbrado público el año 2022? Claro. Ya. Y la comparación con el... Con el último periodo que tuvimos de empresa. Hay una persona. Con el solar. Entre la... Hay que buscar... Entre lo que se hizo con la empresa y lo que se hace sin la empresa. Por lo que se hace ahora con el personal. Sí. Eso habría que buscar también los gastos de la proyecta, todo lo que nos podría. Eso no va a hacer. Esa búsqueda demoraría un poquito más. En todos casos, ¿se ingresaron ya la solicitud o al presidente? Sí. Es que uno es muy fácil. Lo voy a garantir porque hay que tener una vez que preocupar. Y el otro es más complejo porque hay que buscar años atrás. Porque creo que no tenemos mantención desde... Antes de la pandemia. Que no pudimos licitar porque pensé... No. Dos años. Dos años que nos habíamos adjudicado y el alumbrado. Después nos hicieron bajar y después un año de espera. Ya. ¿Algo más? No. Ya. Siguiente, orinciente. El consejero libre. Tiene la palabra el consejero libre. No, yo tengo un paso. El consejero libre. El consejero libre tiene la palabra. Gracias. Quería aprovechar de pedirle, ya que estamos todos acá, la Comisión de Finanzas para aprobar el acuerdo. No, después de haber aprobado el acuerdo de beneficio complementario del retiro voluntario, para poder ver la modificación presupuestaria. ¿El consejero? La de recién. Ah, ok. Ya estamos listos, están los datos. Entonces, ¿podemos hacer una pequeña comisión para el consejo? La se puede ir. Después del consejo, sí. ¿Me parece? Gracias. También quería, no sé de qué manera se puede hacer, pero los pasajes que están en los dos costados de la cancha de Santa Luisa, como son pasajes y eran parte de, no tienen alumbrado. Y después, por ejemplo, de jugar un partido y se apagan los focos, queda en una oscuridad total. Y ahí se generan focos también de... Pasó ayer. Ah, no sabía que había pasado ayer. No, pasó ayer que una persona salió, estaban jugando en la cancha y dos personas de la comunidad fueron a pedirle una luca en una forma... Un poco violenta. Oye, pasaron una luca. Sí, entonces, como no queda otra que hacerse cargo de ese pasaje, hay que ver cómo puede iluminación. Viene dentro de la... Ah, buenísimo. De la licitación, creo. Como va en un poco, no sé si está en la licitación, porque está... Es que cuando se des... No, cuando se des... Se liberen las botas y se pone ahí. Perfecto. También en los letreros de los paraderos, de Chironbo Bajo, de Ibacache, la palma está súper definida. Entonces, ya no se ve casi el número. Para... Y es un... Entonces, hay un oficial... Vialidad. ¿Podemos oficiales junto con el tema de la... De las bandas electorales en el... ¿Ofición? Ah, pues hay que hacer otro. Ya, muchas gracias por su oficial. Gracias. Muy bien. Gracias. Perfecto. Bien. Siguiente hora de incidente. Es la consejera Jiménez. Consejera Jiménez tiene la palabra. Gracias. La voy a mandar igual por escrito, pero lo dejo también verbal. Solicito un informe sobre el estado del proyecto de remodelación de la plaza de la Villa San José en María Pinto Centro, porque es un proyecto que aparentemente tenía un tiempo. Yo me imagino que lo clásico de todas las plazas, que las licitaciones se han caído, pero igual sería bueno tener el informe de cómo va avanzando ese proyecto. Claro, pero acuérdate que eso se bajó porque era muy poco el monto y hace unos cuatro consejos atrás ustedes aprobaron una nueva... repostulando. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, sí. Pero eso ya se presentó la nueva postulación. Sí, sí. Está presentada con un nuevo monto donde ustedes autorizaron la mantención. ¿Se recuerdan? Fue Santa Emilia, la San José, Santa Rita de Cáceres y el skate park, y el bike park. ¿Se acuerdan? ¿Podemos obviar ese informe en este momento? Sí, no me acuerdo si estaba la Villa San José. Sí, sí, estaba la Villa San José. En este caso no es necesario el informe. ¿Y cuándo va a estar la...? ¿Cuántas altas faltan? Estamos cumpliendo la temprana. Tiene que haber sido un mes atrás porque Andrés tuvo con licencia. Ah, y vino la Valentina sola, ¿no? Vino la Valentina sola, sí. Tiene que haber sido este mes, Karen. Seguro ya le va a llegar el auto. Lo otro es que hay alguno, solicito revisión de algunos postes de luminarias de la calle Humberto Tellerí en San Enrique, la que no está podimentada porque hay algunos que están en mal estado. Y esa calle igual es bien oscura porque al lado no hay ni casa ni nada. Entonces, bien oscuro ese sector específico, en específico hay uno que no está funcionando que es como antes de llegar al jardín infantil cuando uno va subiendo. Ese poste es que es intermitente en el fondo. Prende, hasta apaga varios días, después prende... ¿Puedes decir lo que está en la que pidió el...? ¿Se estuvieron revisando ahí hace un par de días? Sí. Y luego de aprovechar, perdón, Polencia, me tiene preocupada que hubo una denuncia de que el club deportivo parece que está rentando la parte de atrás del terreno que iba a comprar el comité, ¿cierto? Y sacaron los ladrillos que sostenían la mesa del canal para hacerlos de banca. Ellos nos dijeron el día de la reunión de Santa Emilia. Por favor, hay que mandarlo a revisar. Ya estamos en una crisis que en cualquier momento nos queda la crema. En el fondo está el canal que pasa... No sé si eso es ahora de Hurtado. El terreno es de Balderich. ¿De Balderich? ¿Es que está atrás? ¿No, atrás? Sí, atrás es Hurtado. Es por el terreno de Balderich. ¿Me voy a pedir que en dónde está...? Por favor, que vayan hoy mismo. Gracias por recordar. Hace una curva el canal. Hace como... Sí, había... Y vamos a levantar una demanda, además, contra quien resulte responsable de todos los daños que se ha causado a la mesa del canal por si ocurre una desgracia mayor, porque no es posible que, además, la gente no entienda lo que está haciendo. O sea, la comuna hoy día está en riesgo total. Total. ¿Y hay sectores que tienen sacado de la parte sanal? Sí. Ya. Así que vamos a ver eso también. El día del corte. Y, finalmente, bueno, un reclamo que me llegó de un par de vecinos que se han acercado por temas de vivienda para solicitar o evaluar si es que existen nuevos recursos para vivienda o mejoramiento, pero que no había nadie en la oficina de vivienda, porque entiendo que la oficina está con licencia, pero no había nadie que esté viendo el tema. Entiendo que llega el lunes. Sí. No sé si... Sí. Es que por el corto tiempo... Claro. No aplica... No se podía aplicar el renda. Claro, pero de pronto a gente a lo mejor canalice las solicitudes y así después entregarse... Pero Marta está trabajando con ella. Sí, pero Marta usted pudo ir a la seminaria y estar a ver con los meses. Es que estamos mal. Esa es la verdad. Eso. Esa es mi hora de incidente. Gracias. Gracias. Claudia Velázquez. No, 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 no. No, no, no. Entonces, muchas gracias. Los veo mañana en el Universario de la Comuna a las 18 horas. Se cierra la... Ah, no. Hoy día es la inauguración del preuniversitario. Sí, claro. A las 5 y cuarto. En el liceo. No se olviden. Se cierra la sesión en nombre de Dios y de la patria y de los ciudadanos de María Pina. Gracias. 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 Gracias.